En el episodio de hoy hablamos de Significado y estructura de las comunidades Importancia de las familias y la emocionalidad Comunidades intencionales y tribus Hagamos comunidad para derrocar a las élites Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan Esto es Amor Fati En la infinita brevedad del ser Yo soy Aldo Acre Yo soy César Jordán El tema de hoy es Hacer comunidad para resistir a la opresión Antes de dar inicio a este episodio Como siempre queremos recordarle a nuestra amada audiencia Que si no están suscritos a nuestro canal Háganlo ahora Denle click a la campanita para que les llegue notificación Cada que saquemos un nuevo video Si les gusta lo que hacemos por favor Ayúdenos compartiendo nuestro contenido Para llegar a más personas y así seguir creciendo Síguenos en todas las redes sociales como Amor Fati MX Toda retroalimentación es más que bienvenida Nos encantan sus comentarios, sugerencias e historias No se olviden de mandar su solicitud Para pertenecer al grupo privado en Facebook De comunidad Fati Y para participar en el programa de Voces de la Comunidad Si tienen oportunidad de darnos un donativo Algún aporte económico Lo agradecemos de todo, todo corazón Eso nos ayuda muchísimo a sostener Y seguir desarrollando este proyecto Muchísimas, muchísimas gracias A todas las personas que nos ven, nos escuchan Nos apoyan y nos acompañan Y bueno, pues un saludo y un abrazo muy grande A todas A todas, sí, ahora sí, generalizado Ya saben que Ya comentamos en episodios anteriores Cómo cambió un poquito la dinámica para estos Vamos En los siguientes episodios Después de este Vamos a retomar los saludos Y todo, pues Saludos especiales y todo eso Bueno, saludos Saludos y muchas gracias Sí, muchas gracias A todas las personas que nos han hecho apoyos Y durante este mes también Donativos y todo Muchas gracias a todos los que nos han donado De verdad que agradecemos un montón Muchas, muchas gracias Gracias a ustedes, este proyecto sigue continuando Y pues nada Este año inicia Traemos un montón de planes Se vienen cosas chidas Y nada Estamos empezando ya como Con un nuevo contenido más positivo Más generador Exactamente Más creador de comunidades Y van a ver, van a ver el cambio Muchas, muchas gracias por estar aquí Gracias por su apoyo Gracias por sus comentarios Gracias por sus mensajes Por todo Por todo, de verdad Como ya muchas gracias Comenzamos Amigo Hermano ¿Cómo estás? Bien, bien Ya sabes acá Iniciando el año Iniciando Bueno, pues ya sabes La segunda La segunda semana Pues te preguntaba Y no me respondiste ¿Hasta cuándo se deja uno de decirle Feliz año nuevo a la gente? ¿Tú qué opinas Luis? Pues ya hasta Termina enero, ¿no? Y ya Sí, no enero Sí, enero Enero es como El mes de arranque Yo el último día que lo hago Es el primero de enero Y ya Yo nada más es Una vez En la cena Sí, oye Sí, ¿por qué? No, porque te encuentras a gente Que no viste Ah, bueno, es cierto Claro A eso voy Sí, o sea Ajá, o sea No de que busques a las personas Para decirles feliz año Sino que a la gente que te encuentras ¿Hasta cuándo le dices feliz año? Mira, yo ¿15 días de enero? 15 días 15 días y ya 15 días y ya fue Ya arrancó el año El que el chingo es chingo Y el que no es chingo No es chingo Sí, ya Ya si ves a alguien después Es como Tal vez preguntes ¿Cómo te va este año? Entonces sí, feliz año Feliz año todavía Feliz año Feliz año es hasta los Sí, 15 días 15 días 15 días Ya después nada más deseas Que estén comenzando bien el año ¿No? Es como deseo Pero feliz año nuevo 15 días Sí Yo también veo como una buena Aprox, aprox Pero para la gente que no has visto ¿No? Sí, para la gente que no has visto Sí, porque siempre falta el rezagado Que compita que ves hasta 15 días Porque se fue de vacaciones O cualquier cosa ¿Qué digo? Desear felicidad Y desear buenos días Y desear de buena vibra Y abundancia Todo el año Todo el año, por supuesto Todo el año Pero el feliz año nuevo 15 días Sí Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Nueva ley Se acaba de establecer No, no es cierto Ya saben No queremos imponer nada Oh, ya también imponen el año ¿Quién se creen? Imponemos las reglas de las felicitaciones Las cordialidades sociales Nos han llamado mucho de ignorantes este año Benditos a Dios Pues mira, qué bueno que nos recuerdan Que sí lo somos Correctamente ¿Quién no lo es? ¿Quién? No ignora algo o muchísimas cosas en esta Completamente Es bien bonito que sí te pongan los pies en la tierra Sí, por supuesto Lo es Más cuando estás Mira, yo no había dimensionado El alcance del podcast Pero apenas me puse como A reflexionar Y Ni siquiera es que necesitemos Los miles de millones de suscriptores Ni mucho menos O sea, la realidad es que Llegar a personas de otro país Y que nos manden mensaje Que nos digan Hey, pues gracias a ustedes Cambié mi forma de ver O gracias a ustedes esto O me acompañen en esto Sí Hermano, qué bonito Qué bonito Sí, sí, sí Y justo eso, ¿no? El estar frente Aquí, carnal Que lo empezamos solamente Para grabar nuestras conversaciones En realidad Sí ¿No? Que la idea era como Pues ya estábamos platicando Dijimos, güey, pues hay que grabarlo Hay que grabar Qué suceder y qué ocurre Claro Siempre con una intención muy clara Que teníamos que era De incentivar la conversación Y planes que traemos, ¿no? Que ya irán viendo Cómo se desarrollan en el año Pero Pero no sé De pronto Yo no me había puesto Como a reflexionar justamente Sobre esos dos años Y ahorita dije Hey, qué bonito Pero lo que voy es que Cuando tienes Cuando estás acá Y Y como va creciendo el podcast Y luego imagínate A finales de noviembre A principios de diciembre Pues salimos en En las preferencias De primeros lugares De muchos de las personas Que nos siguen Sí, un saludo a toda Nicaragua Que somos número uno En Apple Podcast Salimos en Apple Podcast Como el número uno En espiritualidad Hermano Nicaragua Un gran abrazo A toda la bella Nicaragua La verdad es que Muchas gracias por el apoyo Y bueno, en México Estamos en sexo lugar Pero eso nunca nos ha llegado Ningún mensaje de Nicaragua Pero pues tal vez No son tan extrovertidos No, esta parte Sabes que es raro Tal vez no son tan comunicativos Te has dado cuenta Que a veces nos dicen En TikTok Yo los escucho en Spotify O los escucho en tal lado Y nunca las había puesto cara Ah, sí, sí, es cierto Como que más bien Como no hay interacción ahí Porque no hay manera No sabemos No hay chats ahí No sabemos cómo está llegando Ni a dónde está llegando Ni mucho menos Y en Spotify Aparecimos en el primer lugar Para muchas personas Hermano Y aparecimos en el número ocho En México De espiritualidad Y en México sabemos Número seis Número seis Número seis Y sabemos que hay varios podcasts Hay muchos En México hay muchos podcasts De espiritualidad Sí, por supuesto Entonces Creo yo que Ese impacto que estamos generando Es muy bonito Pero lo que iba es que Cuando estás de este lado Y empiezas a ver eso Pues es En algún punto Si seguimos creciendo Que vamos a seguir creciendo Gracias a ustedes también Muchas gracias En compañía Y con todo esto que traemos Pues corre el riesgo uno De perder el piso Por decir Ah, yo ya me escuchan Y aparte de esto Entonces que hay un montón De personas que diario Y en TikTok Bendito sea TikTok Que de pendejo No nos bajan Que todo el tiempo Nos estén recordando Que somos cintas ignorantes Yo lo agradezco Sí, sí Todo se agradece Por supuesto En realidad Es una ayuda Es una ayuda Honestamente Bueno, tampoco depender de ello En realidad creo que El trabajo es nuestro Y debemos mantenerlo Pero es una ayuda Es una ayuda Sí Mira, es un recordatorio De también como Reconocer la ignorancia propia Porque por supuesto Abarcamos tantos temas Que pues Sería muy tonto Muy ingenuo Muy ególatra El creer Que somos expertos Que somos expertos En todo lo que tratamos Para nada Hay muchos temas Que pues tratamos Por la superficie Y solo conversamos Al respecto De lo que entendemos De lo que comprendemos De lo poco mucho Que hayamos estudiado Lo que sea Entonces pues Es eso, ¿no? Recuerda Mantenerse siempre en humildad Y reconocer la ignorancia Porque pues de ahí Parte uno para aprender Y qué bonita la oportunidad De aprender Siempre Entonces muchas gracias Muchas gracias Comunidad Estamos iniciando el año Feliz año Porque todavía no Pasan los 15 días Este sale Tal vez ya Pasando 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 los 15 días Sale 9 Ah, entonces está bien Sí, vale Estamos dentro de nuestra regla Que acabamos de poner De imponer De imponer Exactamente De que pasando 15 días Ya no se dice feliz año Ya no se dice feliz año Se desea Hay buenos deseos Para todos los días Buenos deseos No, pues muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Aprovechando que el tema Es del poder de la comunidad Muchas gracias Por acompañarnos Por escucharnos Por su buena vibra Por su retroalimentación Por los intercambios Yo he intercambiado mensajes Con muchas personas En mis redes Mis redes privadas Y, uy hermano Siempre yo me la paso preguntando Pues yo es que me la paso preguntando Sí Y he recibido un montón Tanta buena vibra Y aparte tanto feedback Como de cosas que Que no entiendo Que no sé Y ves las Que todos los pensamientos Son muy distintos Y que hay gente especialista En una cosa Y otra especialista en otra Que te va tanto Vas generando esa comunidad Justamente Claro La retroalimentación El conocimiento surge De la retroalimentación De todas y todos Claro Sí Entonces muchas muchas gracias Querida comunidad Pues bueno Justamente este tema Decidimos tratarlo Como los primeros Para pues traer Como una nueva Una nueva perspectiva Al podcast Porque pues sí Muchas Sí, varias personas Nos llegaron a decir Que ya estamos como muy Enclaustrados En ese pensamiento Como en el escepticismo Que surgió A partir de cierto momento Del año pasado Desde los jesuitas Exactamente Desde los jesuitos Desde los jesuitas Ahí fue un parteaguas Y pues ya Empezamos a dudar De muchas cosas Cuestiones suficientes Y como que nos Enclaustramos un poquito En esa perspectiva Entonces ahorita Queremos también tratar O abordar temas Que son una posible solución Para muchos de los problemas Que enfrentamos Colectivamente en la actualidad O al menos Nuestra posible solución Nuestra posible Sí, no Pues una posible solución En general Porque pues al final Es aplicable colectivamente Entonces Digo Si es nuestra Definitivamente Es para muchos también Entonces Y Y ese tema De la comunidad Es importantísimo Lo hemos hablado mucho Como brevemente Acerca de la importancia De cómo puede representar Como una forma De resistencia Justamente para Pues toda la opresión Social que vivimos Como para este Arrastre El control de las élites Y todo eso El formación de comunidad El crear las propias estrategias Los propios modos de vida Regional o localmente Es algo valiosísimo Hay muchos ejemplos En la vida humana En donde se puede apreciar Justamente como La fuerza del colectivo Ha servido muchísimo Para contrarrestar Como justamente Imposición de algo Ya sea de empresas Como la imposición De un sistema Ya sea de alguna empresa Algún gobierno De grupos Delictivos armados El poder de la comunidad Tiene muchísima Mucha Muchísima fuerza Y es una excelente herramienta Justamente para soportar Y no solo soportar Sino también Vencer o derrocar Ciertos intentos de opresión Cambiarlos Exactamente Transformarlos Entonces pues estaremos Hablando de este tema Analizando pues varios aspectos De lo que representa Una comunidad Pues a escala Tanto local como global Para ver Que podemos hacer Como podemos formar comunidades Y que importancia Y relevancia tiene esto En nuestros días Pues vaya Que es una comunidad Para empezar Digamos la definición La definición oficial Es muy sencilla Es como conjunto de personas Que viven en un mismo lugar Y que comparten intereses Creencias Hasta religión Etcétera No depende Entonces es como muy este Que tienen intereses en común Que tienen intereses en común Exactamente O también grupo social Del que forma parte De una persona Pero bueno Estos grupos pues Tienen intereses en común Siempre Es como una En realidad Es un significado Un poco reduccionista Sobre lo que es una comunidad Porque es muy amplio El significado De una comunidad Pero digamos Esa es como la definición Oficial Bueno Entonces vamos a hablar Acerca de cómo se forman Las comunidades Yo la verdad es que estoy Muy muy agradecido Con esta vida Porque he tenido La oportunidad De participar En varias comunidades Intencionales De hacer trabajo Comunitario ¿Por qué le llamas Comunidad Intencional? Desde hace rato Que lo estabas mencionando Me surgió la duda La comunidad intencional ¿Por qué? Hablemos Me gustaría que especificáramos El tema de comunidades Intencionales Porque es muy específico Ah ok Es una comunidad Como lo dice el nombre Tan literal como es Que lleva una intención Específica Es como un trabajo En equipo Con un propósito específico Visionado para O sea no la comunidad Como dice ahí Que naciste Y ya formas parte de una Porque ahí naciste Es algo que se hace Como un ánimo Es algo que se construye Con intención Exactamente Pero ya hablaremos Acerca de eso Muy bien Muy bien Entonces este tema De comunidad Pues la verdad es que Si me he permeado Mucho de ello A lo largo de mi vida Me siento muy afortunado De haber tenido Estas experiencias Porque definitivamente Le dieron Un giro Completo A mi perspectiva De Tanto individual Como colectiva Ok No Yo rescato Muchísimo el pensamiento Hay un autor Estadounidense Es autor Orador Se llama Charles Eisenstein Este personaje Tiene Criptofenicio No No sé No creo O sea ya Hay que preguntarle El mal ¿Eisenstein? Eisenstein Es Es un apellido Semita Para no decir La palabra Sí claro No puede decir Neofenicio Semita O sea hay que ver Hay que analizarlo Sí puede ser Es que sí puede ser Las raíces están ahí Eises Eisenstein Entonces ya no voy a decir nada Porque pues es un coptado No no es cierto No no La verdad es que tiene Tiene muchísimo valor Lo que habla Lo que escribe Ha escrito muchos libros Y se enfoca mucho En temas como Lo que voy a comentar ahorita Es de un libro Que se llama Economía sagrada Que habla justamente de Pues hace como Hace un análisis Como de alternativas Al modelo económico O socioeconómico Actual que tenemos Y hace propuestas También de cómo Podríamos adaptar Las alternativas Ya existentes O ancestrales A tiempos actuales ¿No? O sea Considerando sagrado Incluso el dinero Es muy 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 valiosa Su perspectiva Me parece Entonces trata temas Como desde economía Trabaja mucho Con la permacultura Por ejemplo La formación de comunidades Como crisis climática O de recursos Como que su Digamos como que Su visión Está muy enfocada En En la tierra Y en la gente Y en la formación de comunidad O sea Y todo lo que abarca la tierra Obviamente también habla Acerca de alimentación ética Muchos O sea Trata muchos temas Que son muy muy relevantes En la actualidad Porque Justamente busca proponer Bueno O crear propuestas Para el modelo El modelo social Bajo el cual vivimos En la actualidad Entonces muy interesante Su perspectiva Tiene también Siento que Tiene un don De comunicar las cosas Es muy elocuente Al hablar Como el uso De sus palabras Entonces Ya tengo muchos años Siguiendo Le he perdido la pista Como desde la pandemia Increíble como he perdido mucho Desde la pandemia Como que perdió un poco La pista De muchos personajes Que seguía Que trataban Como este tipo de temas Le voy a decir Retomar justamente Para este episodio De la comunidad Entonces él Toca temas muy importantes Justamente Este es como un extracto Un excerpt Que le llaman Un extracto Del libro De Economía Sagrada Este libro Lo escribió Como en el 2000 ¿Qué? 2007 Ya no sé Bueno Ya tiene un buen rato Que escribió este libro Tal vez antes No me acuerdo Ajá Pero habla justamente De cómo La economía monetaria Digamos Como el sistema Económico actual Que se basa En el dinero En la moneda Destruye Estos vínculos Que son fundamentales Para la formación De una comunidad ¿Por qué? Porque dice Bueno Las comunidades Una comunidad Se forma A partir De los regalos Que nos damos Las personas La entrega Y lo que hace El dinero Es Quitarle valor A aquellas cualidades Que tenemos Los humanos Para ofrecernos Los unos a los otros El valor real Porque ya se pasa Cuando se traslada A la moneda Entonces ya no importa La persona Importa si tienes Dinero para pagar E importa si la persona Tiene dinero para pagarte No importa el valor Intrínseco Diría Roberto Martínez Que tenga la persona ¿Cómo se apropió De la palabra? No pues ya Yo ni sabía Pero cuando se empezaron A reír Cuando lo mencioné Se cagaron Es que se hizo muy famoso Porque haz de cuenta Que en la parte Dice No es que Se aventó un chorote Para decir una cosa Bien sencilla O sea como que Lo complicó además Y la gente Se tomó de ahí Como de Sí El valor Es una adjudicación Intrínseca De las cosas Que es Y de ahí Como que la gente Ya sé Está bien Pero bueno En fin Se pierde como Este valor intrínseco De la persona Y de las cualidades Que ha desarrollado A lo largo de su vida Porque pues si tienes El dinero para pagarlo Pues lo pagas y ya Puedes pagar cualquier servicio Puedes pagar cualquier producto Puedes pagar cualquier cosa Puedes comprar hasta amor ¿No? Entre comillas Exactamente Puedes comprarlo Ilusoriamente ¿No? Porque hay algo que Detrás de todo esto Que no se puede comprar Que eso es Lo que Es el valor que le regresa A la comunidad Al producto Al servicio ¿No? O sea que Va conectado directamente A la gente Ok Directamente Entonces Si una economía Se basa específicamente En los regalos Cuando todo Cuando ya todo Se obtiene a través del dinero Ya no hay regalos Ya no hay regalos O sea ese valor de Que tan bonito se siente Que alguien llegue Como con un obsequio Para ti Pensado en ti O sea que Pensaron en O sea que algún día Me pasaron En tus gustos No 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 se siente bien bonito No se siente bien bonito Es muy bello No lo ha pasado Pero si siente bien bonito Es muy bello Que alguien tenga un detalle contigo O sea Oye cuando nos hacen Un dibujo de amor fat Y todo eso Oye eso Eso no se compra carnal O sea piensa en la diferencia De si nosotros le decimos Alguien oye Dibújanos un retrato Y te pagamos tanto Varios como Ah bueno va Te hace un retrato Y ya Pero alguien que lo haga De corazón Así como con su sello Específico Y ese amor Que se siente De que lo están haciendo Por ti Para ti Eso no lo compra el dinero Pero para nada Y ese Ese vínculo Únicamente existe En las comunidades Eso ya no existe En las sociedades Las sociedades Se basan En este sistema monetario Y el dinero Destruye ese vínculo Bueno no lo destruye Lo pasa A las sombras Si lo mercantiliza Lo mercantiliza Que es una forma De destrucción En realidad Claro Porque encontramos Cuando vas a un restaurante Por eso es que Hay muchos clientes Que son déspotas Como con los meseros Con los chefs Entonces como Yo aquí estoy pagando Y merezco tal Merezco tal trato Porque estoy pagando Y eso es lo que sucede O yo mantengo la casa Y por eso me debe respeto Exactamente Yo soy el que paga aquí Es como Justamente respeto Todo como la admiración Todo se basa En la cantidad de dinero Que hayas acumulado O la capacidad económica Que tengas Bueno mucho de ello Por lo menos No quiere decir que Sea completamente así Porque ahí entra también La familia Los valores en la familia La unidad familiar Y todo ese asunto Que es como el inicio De la comunidad Ahorita hablamos un poco De eso Sí, sí, claro Entonces si desaparece Esta capacidad Que tenemos los humanos De darnos regalos En el día a día De abastecer nuestras necesidades A partir de regalos Entonces desaparece Ese sentido de comunidad Porque entonces El enfoque ya es Generar ingresos económicos Monetarios Para adquirir Todos los bienes Y servicios Bienes Sí, bienes y servicios Que necesitamos Para el día a día Sí, dejas de ver A las personas Por su valor Y lo ves Por su utilidad Exactamente Se vuelven Una utilidad más Sí, sí Porque el valor Es una cosa Y eso Cuando tienes Un contacto directo Con la persona Porque la mayoría De ocasiones Muchos servicios Los obtenemos por internet Muchos servicios Vamos a los supermercados Vamos a Los Oxxos Ya agarras Todo aquí en México Por ejemplo Ya todos los servicios Todo ya es Una forma muy indirecta De obtener las cosas No, o sea Sí, cada vez El contacto humano Se va limitando Exactamente Ya no es tan necesario Sí Por eso es que Valoramos tampoco Los alimentos Por eso es que Hay tanto desperdicio También Se nos olvida Que esos alimentos Para que existan Esos alimentos Alguien tuvo que Haber trabajado en la tierra Alguien tuvo que Haber puesto Gotas de su sudor Para que ¿Sabes? O sea, para que Arar la tierra O mejorar la tierra O hacer la composta O yo qué sé O sea, para sembrar Para todo lo que se necesita De hacer crecer un alimento Nos olvidamos De ese proceso tan básico Que es La interacción humana Con la tierra ¿No? Y cómo eso llega A nosotros Por las manos De alguien que lo trabajó Sí, claro Ya no existe ese vínculo Sí, sí, sí Entonces eso A mí me parece Fundamental para entender Todavía existe Pero cada vez menos Ajá, existe Por supuesto que existe Pero se está Se está acabando Y ahora Con la digitalización De nuestras sociedades Modernas Eso está desapareciendo Aún más Porque ya ni siquiera Nos estamos desplazando Al supermercado Ya pedimos todo en Amazon En Mercado Libre Lo que sea Y te llega a la puerta De tu casa Entonces imagínate Aún más indirecto Sí, ya no tienes Que tener contacto Ya por ejemplo Pides un Uber Y ya le puedes poner La opción de que no quieres Que te diga la palabra Sí Estoy cobrado Sí, güey Puedes afectivar La opción de que no quieres Que te hable Qué loco Te lo juro Está súper feo Imagínate qué groseros Qué groseros nos hemos vuelto Amigo La limitación que tenemos De generar estos vínculos Porque Bueno, ahorita que vayamos A la parte del valor De la familia De las emociones Pero comentándolo Un poquito rápido También El mundo está diseñado Para que nos dé miedo A interactuar con otras personas Porque Nos han enseñado A estar siempre a la defensiva Y tantas cosas que vemos Construimos información Muy negativa Sabes, violencia Vemos todo Que ya todo el tiempo Estamos a la defensiva Entonces ponemos un muro En el que emocionalmente No nos involucramos Con el otro Y como bien lo dices Ahora Justamente con estas nuevas Tecnologías En las que ya no tienes Que hacerlo Te lo ponen mucho más fácil Mucho más fácil Fíjate Es bien curioso Porque Te iba a comentar eso Has visto A la bandita Que dibuja Como cómics Y todo eso Son muy peculiares Muy particulares Son muy callados Muy introvertidos Y muy como Inseguros ¿Sabes? Y tienen unos talentos Bien impresionantes Sí, cañón Pero se los guardan Así Y sus comunidades Suelen ser como Muy cerradas Pero todas basadas En esta inseguridad Y no inseguridad Porque no se sientan Valiosos Sino porque no se abren Hacia otras perspectivas Y entonces Eso va generando problemas Se quedan en la frikiplaza Y la cosa es Que el mundo ahora Es que El mundo ahora Es una gran frikiplaza Sí, sí, sí Nos quejamos Y burlamos Nos burlamos Ay los pinches frikis El mundo es Una gran frikiplaza Todos hacemos Está segmentado Son pequeños grupos Segmentados Fragmentados Que se van Y buscan refugios Urbanos Para poder expresarse Porque existe justamente La crítica La burla El desprecio Hacia Pues sí Hacia nuestros gustos Entonces otra vez Volvemos a hacer Micro comunidades Que en realidad Ni siquiera están basadas En el amor mutuo Están basadas En el desprecio Hacia otros O en el desprecio Hacia uno mismo Por eso se vuelven Encerradas En la sensación De rechazo En el sentir De rechazado No son fundamentales En el amor De decir Ok, estos weys Me caen muy bien Y pues me la paso Muy chido Y aquí Y aparte Estamos como Buscando el crecimiento De otras comunidades No, es como En el mundo me rechazo Y pues nada más Puedo con estos weys Que están igual de rechazados Que yo Y eso Todos Todos O sea Todo el mundo Es una gran frikiplaza Todos estamos En nuestro propio nicho Ah, los Estos son conspiracionistas Como yo Yo me voy con los conspiranoicos Estos son iluminados Como yo Yo me voy con los iluminados Estos son este Subeserros Como yo Trepaceros Como yo Me voy con los trepaceros Estos son marihuanos Como yo Me voy con los marihuanos Y todos los demás Pero bueno Sigue Sí, eso es cierto No, o sea Creo que también Muchas de los que llamamos Comunidades modernas En la O sea Ahora Eh No generan como Vínculos tan profundos Porque en realidad Su base Es algún interés Más superficial Que intereses Profundos Sobre Que tratan Sobre nuestra existencia Sobre la subsistencia En este Pues sí En la tierra En donde estemos Parados Entonces creo que sí Eso es cierto O sea Muchas de las comunidades No son No están tan fortalecidas Porque justamente Nacen como de De encontrar refugio Del rechazo social Que se siente Del dolor y del rechazo Y aparte Los intereses por los cuales Se unen muchas veces Son superficiales O sea No abarcan No tratan necesidad Que ese es otro punto Por ejemplo Algo que es sumamente Necesario también Para la formación De una comunidad Es que las personas Que la conforman Nos necesitemos Los unos a los otros Realmente nos necesitemos Para que crezca O sea Para que nazca Y crezca ese sentido Y esa reconocición De interdependencia De que realmente Dependemos los unos De los otros Entonces es algo Porque ni siquiera Se dice que la dependencia Es algo mala Pero la realidad Es que no es mala Es real Es real Necesitas del otro Porque vives junto al otro ¿No? Imagínate Vives en una ciudad Y en la ciudad Los 800 mil Con los que convives Están locos O son violentos O sea No es como que digas Ah porque yo no soy violento De los demás No Es que dependes del otro Para subsistir siempre Por supuesto Que el otro sea responsable Que el otro sea respetuoso Que el otro no te ponga Los pies en el camino Y tú también Vas a hacerlo con el otro Claro O sea dependemos De los otros Para estar aquí Porque aquí estamos Somos seres gregarios Y estamos viviendo En sociedades Y en ciudades En lugares comunes Por supuesto Los lugares comunes Hacen comunidades Y mira Es que otra cosa Que hace el sistema Que funciona con dinero Es darnos esa falta Ese falso sentido De independencia Como yo tengo El suficiente dinero Para abastecer Mi necesidad Pero se nos olvida Que si necesitamos De todas las personas Que están creando Esos productos Que están trabajando En las empresas En las fábricas Que están manteniendo En los supermercados O que están así Que sostienen las redes De donde tenemos Nos hacemos nuestros pedidos La gente que viene Y te entrega Todo eso Somos personas Son humanos Que están trabajando Para hacer posible todo eso Entonces La interdependencia Está ahí Pero El dinero nubla La posibilidad De reconocerlo Y no los vemos Y los vemos Como cosas menos Por amigo Sí Es cierto Porque por ejemplo ¿Te acuerdas de la carrera De los Ali Cats Que hicieron? Ah sí Que se hizo Que se hizo un festejo De estos compitas Que son repartidores En su mayoría O bien otras chambas Pero la mayor parte De los compitas Son repartidores Son invisibles Son reconocidos Entre ellos Pero son invisibles Yo no tenía ni idea De la cantidad de personas Que andan repartiendo En mis equipos Son un montón Entonces Ese tipo de cosas También El quitarle el rostro El deshumanizar Las relaciones humanas Es un peligro bien grande Sí Sí, sí lo es Sí lo es Digo porque pues Quedamos en ese abismo De creernos independientes Y de no necesitar de nadie Entonces ahí nace El despotismo Como este Pues la agresión Hacia nosotros Los seres humanos El ponernos arriba De los demás Y eso es una Completa mentira No, o sea Las élites Dependen completamente De nosotros Pues ya no sé Si de cometa menos Porque tienen robots Bueno Bueno Podría ser una excepción Dependían Dependían Ok, está bien Dependían En algún punto Bueno, no sabemos No, pero al final O sea, pues para todo Lo que están creando Pues nosotros estamos Sosteniendo su modelo En fin Pues ya no tanto En fin Cada vez menos Hoy no nos vamos a enfocar En las élites Más que para mencionar Su posible derrocamiento A través de las comunidades Es una transformación Una transformación No, derrocarlos Tirarlos, aplastar No es cierto, Celica Nos queremos mucho No es cierto No es cierto No, pues también O sea, al final Son hermanas, hermanos Hermanes No sé Iba a decir humanos Pero no sé si lo sean Pues es que a lo mejor Ni siquiera son humanos Por eso usan el Pero bueno Este no es para conspirar Este es para Para construir Para crear Simón Pura biofilia En este episodio Por favor No, biofilos Biofilos de corazón Biofilos de corazón Simón Exactamente Entonces Biofistóteles Básico Para formar una comunidad Tenemos Tenemos que reconocer Nuestra interdependencia Con otros seres humanos Y también tenemos que Hacernos necesarios Claro Tenemos que construir Cualidades en nosotros Que ayuden a cumplir Con las necesidades De otras personas O sea, porque También, o sea Si quieres entrar En una comunidad O si quieres estar En una comunidad Y realmente Solo estás recibiendo Y no estás dando Pues eso ya Impone un peso Inecesario en la comunidad Y eso ya crea Un desbalance Crea desarmonía Y eso ayuda A destruir Las comunidades Entonces definitivamente Las comunidades Únicamente son funcionales Cuando todos estamos Aportando y recibiendo Siempre El amor y servicio Exactamente Entonces siempre Tenemos que dar Y también tenemos que recibir Por supuesto De eso se trata Porque de eso Se basan las necesidades Y lo tenemos que reconocer O sea, ¿tú sabes Hacer tu propia ropa? No Entonces en una comunidad Necesitamos a alguien Que sepa hacer ropa Simón, que le guste hacer ropa Y que haga ropa Exactamente Y que se dedique a ello O sea, porque tal vez O sea, esa persona Sabe hacer otras cosas Pero no tiene tiempo Si está trabajando Y darle el mismo valor Al que hace la ropa Que al carnal Que está administrando el dinero Ajá Y que está este Y el que está trabajando La tierra La tierra Y el artista Que nos regala su música ¿No? O nos regala Como ese placer visual Los cuentos O pasar el rato Exactamente Sí O Claro O las personas Que están cuidando A los niños Por ejemplo En las comunidades Por supuesto No, habías mencionado Un dicho, ¿no? Que se necesita una comunidad Para criar a un niño ¿Lo dijiste? ¿O yo? Tú lo inventaste Yo lo inventé No, lo escuché Según yo sí lo mencionaste En algún Sí Sí lo mencionaste Hace 15 días ¿Conestados una comunidad Para criar a un niño? Hace tal vez más tiempo No sabemos No sabemos cuándo, Luis No sabemos cuándo lo menciono Pero lo menciono Tal vez ya pasó Un mes y medio En algún tiempo Bueno, sí Mencionaste algo Sobre los niños Que hay que Bueno, que Sí, o sea Nosotros podemos cuidarlos Pero también Nosotros también podemos cuidar A los hijos de los demás Ah, claro Sí, yo soy de la idea Pero la frase, ¿no? No me acuerdo cuál era la frase La frase, sí Se necesita una comunidad Para criar a un niño Pues ese carnal es así Es que es así Es así Sí, es real Por supuesto Porque tus hijos Son criados por otros también Sí, así lo es O sea, realmente Las escuelas deberían de funcionar Como comunidades también Perdón que te interrumpa Nos escribió en YouTube Una copita saludos A Gabriela Jiménez Creo que se llama Ajá Gabriela Jiménez nos dice En uno de los episodios Que sacamos hace meses Nos dijo Parafraseándola Dice, no chavos Ahora sí están mal Los maestros no están Para enseñar valores Los maestros están Para cumplir con su trabajo Palabras más, palabras menos Y es totalmente incorrecto Totalmente erróneo Todos estamos para Inculcar valores a los niños Por supuesto Para respetarlos Para amarlos Para guiarlos Para protegerlos Para encaminarlos Todos La sociedad debería de estar hecha O sea, ya con valores propios Que se le inculcan A las nuevas generaciones O sea, debería de ser así No lo es Porque las infancias No son las infancias Son nuestras infancias Son nuestras infancias Todas las infancias Son nuestras infancias Ahora, que no se entienda Que como padres Debemos de delegarle La responsabilidad A alguien más Para nada Pero los valores Se deben de enseñar En todos lados Nacen en la familia En el núcleo familiar Pero por supuesto que sí Porque ahí nace la comunidad Pero el sentido de comunidad Se debería de extender A las escuelas A los negocios A todos A cualquier institución Pública, privada Toda la comunidad Debería de estar presente En todos lados Y el interés En especial Para las infancias Debería ser generalizado Sí, completamente Y por supuesto Que los maestros Tienen esa responsabilidad Ni siquiera esa responsabilidad Es la obligación Prácticamente Porque debe ser parte Del trabajo El inculcar Lo mejor Que ellos puedan dar A los pequeños Y eso incluye valores Incluye guía ¿No? Para brindar herramientas También de vida Eso debe ser también Por supuesto Si hablamos de que Tienen que hacer su chamba Eso debe ser parte De su chamba ¿Quieres enseñar? Enseñas desde esa parte Desde la parte humana Desde el entender Que son niños Que probablemente Estén sufriendo Y por eso Hacen los actos Que hacen Sí Entonces Todas las infancias Son niños Niños que están aprendiendo Que tienen curiosidad Y que hay que canalizarle Y que hay que enseñarles Enamorarse de esta vida Para que puedan crear Y que no queden castrados Como nos ha pasado Muchos en esta humanidad Que nos sentimos Enmasculados En Está más bonita Enmasculados Que castrados Bueno así es un poco fuerte La palabra Enmasculados Enmasculados Debemos quedar enmasculados ¿No? Sin esa capacidad Bueno sin esa aparente capacidad De Sí que no podemos Quedar destruidos Exactamente Por eso hay tanta destrucción Entonces por supuesto Que los maestros Deben de orientar A las infancias Hacia ese amor Por la vida Y Darles herramientas Para que también puedan crear Independientemente De lo que se les enseña En el núcleo familiar Que ahí Por supuesto Que están las primeras bases Pero bueno En fin Pero va de eso ¿No? O sea El espíritu De las comunidades Es justamente El amor por el otro Que empieza el amor Por uno mismo Pero el amor por el otro Y creo que mucho De lo que desintegra Es el egoísmo El egoísmo El pensar que primero soy yo Luego yo Y después yo ¿Y cómo se vende eso? ¿Estás dando cuenta Que ahora el contenido En redes sociales Siempre va de eso De es que primero tú Después tú Y al final tú Y piensa en ti Y lo que tú quieras Y cuáles son Y tú no puedes obligar A tu pareja que te quiera Tienes que respetar Su dependencia y libertad Te haga lo que quiera Porque tú no estás Con el otro Para hacer acuerdos Sí, sí, sí Hay una psicóloga Que se llama Nidia Caraviglio Una cosa así Ajá A mí me gustan Varias cosas De las que dice Pero hay otras En las que estoy Completamente en desacuerdo Porque nadie Tiene la razón absoluta Ni yo Ni ella Ni nadie Por muy inteligente Que sea nadie Pero es bien pilas Esa señora Iluminados Porque necesitan Un chingo de errores Y porque necesitan Ponerse de acuerdo Porque los acuerdos Son la base principal De una comunidad Sí, no Los acuerdos son fundamentales Para una comunidad Por supuesto A ti que te gusta A mí me gusta esto A ti que te gusta A mí me gusta esto Mira Nos gustamos Nos queremos Simón Si nos gustamos Si nos queremos Queremos estar juntos Simón Entonces hay que cambiar Cosas así a huevo A mí me parece exageradamente Romántica la idea De que a partir de esa Absoluta libertad Y que respeta Y que te hagas tú Por acá Y lo que cada quien quiera Y nos encontramos En armonía No manches No puedes construir algo Si no hay acuerdos Entonces hay que tener Los acuerdos forman Las bases De cualquier cosa La señora está muy promovida Ahorita Está muy promovida Entonces hay que ver Qué es lo que estamos Escuchando Para poner en consideración Qué es lo que estamos Escuchando Es que sí Eso es lo que está diciendo Es un referente a Mándense la chingada Cuando quieran Eso no es crear comunidad La comunidad se fortalece En el ánimo de decir Güey La estamos cagando Vamos a construir Trabajémonos Claro El amor se construye El amor no es algo así Que sean mariposas Y colores Todo el tiempo Y que sea así De perfecto El amor se construye No es que no entendieron Probablemente Pero lo que está Bueno a mí me gustaría Escuchar ese video Que dices Porque he escuchado Otras cosas Hay un montón Igual Porque se habla De mucha responsabilidad Pero su speech Se mantiene amigo Su speech se mantiene En cuanto a relaciones De pareja Donde dice que los acuerdos Que para qué se ponen acuerdos Si te tiene que llamar Con tal y como eres Pues no señora No chingue No es cierto Bueno voy a chequear Las comunidades establecen acuerdos Que se tienen que respetar Sí eso sí Está bien No se cumplieron Ok porque no se cumplieron Empiezas a conversar La conversación Y la comunicación Son fundamentales En los sistemas En los que debemos de vivir Por supuesto Porque no se respetaron Porque siento que no va conmigo Porque por esto Podemos hacer algo Si no podemos hacer nada Te quieres ser responsable Yo soy de la idea Que uno no tiene que hacer Absolutamente nada Porque nadie está obligado a nada Cuando no quieres que algo funcione Pero si quieres que algo funcione ¿Cómo tienes que hacer cosas? Sí por supuesto Tienes que hacer cosas Por supuesto No O sea eso va O sea imagínate Tienes un hijo con otra persona Y la otra persona Diciendo porque mi libertad Es no querer al hija Pues ya lo tienes hija ¿Quieres? ¿Quieres tener un hijo? Hazte responsable de ese hijo Claro ¿Quieres tener una comunidad? Hazte responsable de tu comunidad Lo que dijiste Para que una comunidad funcione Tienes que hacerte responsable De tu comunidad Sí por supuesto Y confiar en que los otros Están haciendo lo propio Están haciendo responsables de ti Entender que somos seres Que dependemos unos de los otros Porque si no nos morimos Es que si no hay confianza No Ya sea una comunidad de dos O una comunidad de más personas Tiene que haber absoluta confianza Para que podamos Servir de soporte Los unos a los otros Eso es lo que hace una comunidad Fortalecer al individuo Imagínate Imagínate en una comunidad En la que dices Es que mi libertad Yo soy bien huevón Y a mí no me gusta trabajar Y esa es mi libertad Así quiera Pues no hijo No te digo O sea porque Al final Pero tienes que Y ese patrón se puede repetir Entre más se repite Pues entonces ya Va a ser un porcentaje Cargando con las personas Que no quieren adquirir responsabilidad Y no quieren aportar A una comunidad Entonces eso no es viable Eso no es sostenible Porque quieren una libertad absoluta En la que no tengan que hacer nada Más que ser libres Pues no funciona así Porque tenemos una responsabilidad Como seres humanos Sí por supuesto Loco Es la única manera En que vamos a poder cambiar esto Siendo responsables De mi primero Y del otro Punto Y que el otro Se haga responsable Y hasta podríamos invitar A Quiradiglio Sería chévere Sería chévere Ojalá Ojalá Porque pues si hay muchas cosas Que están ahí Pero yo lo que voy Es ese punto O sea la responsabilidad Va desde el principio No puedes crear una comunidad Sin base Sí no Para nada Tiene que haber ahí Sí 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 Charles Eisenstein le dice O sea que tiene que haber obligaciones También que son más O sea fíjese Es como tienes Tienes que hacerlo Porque tienes que hacerlo Porque si no No puedes formar parte De una comunidad Y no es que las comunidades Tengan que ser exclusivas Para nada Pero es que Hay un funcionamiento Muy específico Para que salga adelante Una comunidad ¿No? O sea O todos jalamos parejo Haciendo O sea funcionando En nuestra diversidad Cada quien con sus cualidades Y características Diferentes para aportar Pero todos tenemos Que hacer algo Todos tenemos que aportar Para poder recibir Y eso genera muchísima confianza Justamente Porque si ves que hay personas Que no están jalando parejo Pues ¿Cómo puedes Entregarles confianza? No Si sabes que no están haciendo Lo que les correspondería Es correcto Por supuesto Fíjate Estaba leyendo A un pastor De Estados Unidos Y me mencionaba Lo que me gustó mucho Decía que Que la comunidad Que hace cuenta Que es como una inversión Tú quieres como Si quieres retirar Algo del cajero O sea pues si tú quieres Retirar dinero de un cajero Pues tienes que Primero chambear Para que en el cajero haya algo Porque si no Que vas a retirar Lo mismo pasa en la comunidad Dice que es que Es que es para retirar Todo de tu comunidad Amor Comprensión Cariño Confianza Ternura Ternura Amor comprensión Amor comprensión Ternura Sí Ah pobrecillo Yo sentí bien feo Es que si está gacho Pues claro Si se ocupa Bueno entonces Porque precisamente Lo necesitamos todos Sí Lo necesitamos todos Justamente Y es una necesidad Porque somos seres sociales ¿Cuántos Cuántas problemáticas sociales No se solucionarían Si tenemos el soporte De una comunidad Porque justamente La comunidad Fortalece al individuo Todas esas cargas emocionales Que tenemos Se alivian Como no tienes idea Cuando puedes compartir Cuando alguien te da Palabra de aliento Cuando alguien te dice ¿Sabes qué? No tienes en dónde quedarte Vente aquí Yo te preso en mi espacio Te vamos a dar de comer Aquí tómate un baño Para que al día siguiente Amanezcas fuerte Y va Vamos a seguir otra vez Eso comentaste Lo que iba yo Lo que dice Que me hizo mucho sentido Eso mismo que estás diciendo Entonces dice Lo que tienes ¿Qué quieres meter por eso? Amor, comprensión, ternura Apoyo Que cuando te sientas derrotado Pues alguien venga y te abrace Pero para poder retirar eso O sea para poder sacar eso De una comunidad Pues tienes que meterle Sí Lo mismo Exactamente Exactamente lo mismo Tienes que meterle amor Tienes que meterle ternura Tienes que meterle compasión Tienes que meterle trabajo Tienes que meterle esfuerzo Tienes que meterle acompañamiento Por supuesto Tienes que meterle Porque la vida Huevos Yo lo he pensado Ovarios Ovarios, huevos y ovarios Y cebollas O sea donde hay las cebollas Pero las cebollas también Sí, sí, sí Pero mira Yo soy de la idea Que Esta vida no es de lo que uno le pida Pide y te lo da Por supuesto Manifiesta, ¿no? Pero la vida no es de lo que uno le pida La vida es de lo que uno le mete Lo que le metas La vida siempre te regresa al Todo Y al doble Siempre Siempre Pero es de lo que tú le metas Si tú le metes odio Te va a regresar odio al doble Si tú le metes rabia Te va a regresar rabia al doble Si tú le metes coraje Te va a regresar coraje al doble Pero si tú le metes amor Te va a regresar amor al doble Y la reciprocidad es un principio universal Por supuesto Pero si tú Fíjate Si tú le metes carencia Es decir, si tú le metes supuesto amor Esperando recibir amor Lo que estás metiendo es espera ¿Y qué te va a regresar? Más espera Porque lo que le estás metiendo no es amor Le estás metiendo espera ¿Qué te va a regresar? Espera Más espera Mucha más espera Porque lo que le estás metiendo es esa Si tú le metes necesidad Le necesito amor No le estás metiendo amor Le estás metiendo necesidad ¿Y qué te va a regresar? El doble de necesidad Entonces Le metes amor carnal Le metes trabajo Le metes esfuerzo Le metes confianza Le metes vulnerabilidad A tu comunidad Pero una comunidad no se crea Con una persona Que no quiera crear una comunidad Si no, para nada Se crea con personas Que sí tengan el compromiso De crear una comunidad Por supuesto Personas que no crean Que la libertad es Quiereme como soy Es Vamos a construir para querernos Y después Querer a esos güeyes Y después querer a ese cabrón Que me cae bien gordo Pero pues es Lo quiero Sí Y a lo mejor son chingaderas Pero pues hay que hablar con él Para que se pueda poner al tiro Sí Que fíjate que eso Eso me pasó mucho Participando como en voluntariados En donde pues se formaban Las comunidades de voluntarios Híjole Había unas en donde pues Los que trabajábamos duro O sea que metíamos así Y sudábamos la gota gorda Dicen ¿No? Éramos pocos Y de repente llegaban Así como Algunos otros Este Llegaban otros visitantes Otros voluntarios Que no jodas O sea no hacían nada En todo el día Y a la hora de la comida Nada más llegaban Y se sentaban a comer Lo que uno había preparado Y todo Y dices Y dices Híjole O sea pues también con amor Y dices Va ¿No? O sea la pasamos Y tolerancia y todo Es que esa es la cosa Pero es insostenible Claro Porque si se siente como una carga Es como oye Lo es Uno se está esforzando Así como Un trabajal Y uno llega a cocinar Y que nada más Todo el día sentados Viendo como uno ahí Cavando este Hoyos para sembrar Árboles y todo Y sentados Platicando Así tranquilos Y que de repente Le hacían que si te pasaban Que la herramienta Y así Y después ya a la hora de la comida Pum se sentaban Y a comer así como todos Y es como A recibir todos los beneficios Pero dedican poco esfuerzo Y poco trabajo A las cosas Es que lo es Es que lo es Una comunidad tiene que ser recíproca Sí Tiene que haber Sí o sí El amor es recíproco Así es El amor No el amor universal En el que pues a Dios Poco le importa lo que hagamos Porque pues sabe que va a regresar a él No No ese amor universal En el que la nada le importa poco Porque sabe que todo está hecho de nada No El amor En acción Tiene que ser recíproco Sí o sí Creo que se ha Se ha romantizado muchísimo Esta idea del amor incondicional No O sea es como No importa lo que hagan No importa Ámalo Ámalo con todo Y no es mala la idea Pero no es sostenible Porque somos seres humanos Y porque conocemos poco De amor incondicional O sea creo que Lo más cercano que podemos Ver o percibir De un amor incondicional Es de los padres Hacia los hijos Y eso también O sea Lo vemos Y no manches Estamos tan destruidos Porque Hay mucha carencia de ese amor Porque somos niños Haciendo familia Exactamente Pero mira Yo la otra vez lo pensé Porque dije A ver Cómo resuelvo esta madre Porque yo soy de resolver cosas Cuando puedo Cuando puedo Dije Cómo resuelvo esta madre Porque yo sí creo en el amor incondicional Y creo en el amor así completo Pero dije Pero es que algo ahí está fallándome a mí Porque yo también creo en la reciprocidad Entonces ¿Qué pasa? Y entonces lo formule de la siguiente manera A mi parecer Doctor por favor Formuleme Y es que El amor Pues sí para todos Incondicional Y sin esperar Recibir nada A cambio el amor Pero la vulnerabilidad No a cualquiera Solamente quien lo merezca Y trabajar Esperando Trabajar para alguien Es mostrarte vulnerable Trabajar para alguien Es vulnerabilidad Y creo Confiar en alguien Incondicionalmente Es vulnerabilidad Abrirte emocionalmente Entre alguien Es vulnerabilidad Sí Mostrarle tus Miedos más profundos A una persona O a un grupo de personas Es vulnerabilidad Confiar en que la otra persona Va a cuidar de ti Es vulnerabilidad Y la vulnerabilidad No se da a cualquiera El amor sí Te amo Y quieres un plato de comida Aquí está Quieres formar parte de eso Tienes que chambear No quieres formar Cuando quieras comer Y tengas mucha hambre Vienes Pero no eres parte Pero es que mira Yo creo que Habría que aclarar muchísimo Qué entonces significa El amor incondicional Porque creo que La romantización Del amor incondicional Te lleva a pensar Que tienes que aguantar Que tienes que tolerar Que tienes que ser permisivo Que tienes que hacer Muchas cosas así O sea Casi casi como La idea de la madre Teresa De Calcuta O de Vender niñas De Jesucristo Que te golpean Vender niñas Y tener un Sí que es lo que dice Pero bueno La idea también romantizada De María Teresa Y bien porque Porque doña señora Madre Supuestamente Sí Si no era así Bien cochinas Bien se supone Por supuesto Digo no lo he estudiado Pero pues hay que dedicarle un episodio Sí loco En fin Que tiene mucho sentido Entonces creo que el amor incondicional O sea se trata tal vez de O sea sentir ese amor En forma de compasión También por quienes están sufriendo Por supuesto Bienestar en el otro Exactamente Pero no por eso Va a haber permisividad O tolerar actos de violencia Actos que perjudican a los demás A uno mismo Claro Donde se perjudican ellos mismos O sea Creo que Se deben de imponer límites Creo que también Se puede mostrar molestia Respecto a ciertas cosas Entonces el amor Tiene muchas formas de expresarse Entonces creo que Debería de reflejarse Como en ese intento O en ese En el servicio De intentar ayudar a alguien Pero con limitantes también Por mucho que nos duela El amor incondicional También se puede mostrar En forma de un putazo Sí, por supuesto Por mucho que nos duela Por mucho que nos duela Por supuesto Sí lo es Cuando una persona está alterada ¿No le das un chingazo Para que se calme? Y dice Está bien Está bien Sí, sí, sí Por mucho que duela El amor no es bello El amor es El amor es Es lo que es Y ya No es bello No es bonito No es hermoso Tampoco es culero Es Pero la parte De la vulnerabilidad Que tiene que ver Con mucha confianza Eso ya se trabaja Y las Las comunidades Tienen que partir En base a Entender que todos Somos vulnerables Y que nos aceptamos Con esa vulnerabilidad Y que los que estamos Trabajando es para Protegernos unos a otros Sí, por supuesto Unos a otros Y entonces De ahí va La cosa es La cosa es Que nos enseñaron A ser comunidades Partiendo del principio Hippie de amor y paz Y es un principio Bien tonto Por eso es lo que digo La romantización De De si no importa O sea casi que Que no importa Que no haga O sea pues Está sufriendo Vive en cierta ignorancia Y tú apoya Olvídale de comer Todo el tiempo Y así como que Por eso hay Mucha romantización Alrededor de Porque pues a veces A veces el amor Es dejar que se muera De hambre También Tristemente También Sí por supuesto Tristemente Porque a lo mejor Si estás sufriendo Sí porque el entendimiento Llega también a veces A partir del sufrimiento Es como bueno O sea aquí está Lo que se puede hacer Para que recibas ayuda Pero estás dispuesto A hacer lo que te corresponde Para recibir esa ayuda Que se necesita O para obtener Lo que necesitas Pues definitivamente Tiene que haber reciprocidad Siempre Siempre Como dijo mi compita La playadina Uno puede dar agua Pero no puede darse Sí exactamente Agua para lo que te quiera Pero pues ¿Cómo te hago Que quieras ayuda? Exactamente ¿Cómo extrañamos Los que extrañamos Cuando se nos viene Todo el amor Y toda la vida de golpe? ¿En qué momento El recuerdo Se vuelve nostalgia Y la nostalgia Desolación? ¿Cuántos pasos Nos separan del olvido? ¿Cuántas veces Habremos de morir? Así extrañamos Los que extrañamos Emilia Con días en que La ansiedad Y el desgarro Lo llenan todo Y noches que parece Que no van a terminar Con la garganta de piedra Y el estómago de lumbre Atravesado por espadas De alquitrán Así extrañamos Los que extrañamos Emilia Así te extraño yo Hola Mi nombre es César Jordán Y quiero invitarte A adquirir mi nueva novela Garganta de piedra Rostro de agua Que ya está disponible En la página De 145.com Sé que será una experiencia Única para ti Pues la historia Es tan atrapante Que te hará sentirte Parte de ella Este es un recorrido Por la ciudad Desde el recuerdo Y la nostalgia De la juventud perdida Y los amores encontrados De los amigos Y de las despedidas De los excesos Los abrazos Las memorias Y la intensidad De un mundo Que pareciera pesar Tanto que no existe Y más allá Te invito Te invito a que te adentres En esta novela Y camines junto a mí La historia del amor Que quiso E intentó Pero no pudo ser Dale click al enlace Y adquiere tu ejemplo Te agradezco de antemano Y espero que disfrutes Tanto como yo Al escrito ¿Sabes? Algo también que aprendí Del trabajo en comunidad Es que De repente Se tiene como mucho Esta idea De que la atención Siempre tiene que estar En el colectivo O sea Como pensando en los demás Todo el tiempo Y así Y junto con Muchos compañeros Ahorita voy a contar De mi experiencia Con Comunidad Shanka Que es la comunidad Intencional Que intentamos forjar Acá Bueno Que forjamos En el centro De la ciudad Pero nos dimos cuenta De que Realmente Estamos también Descuidando mucho Como nuestra individualidad Al hacer como este esfuerzo O este sobresfuerzo Por enfocarnos Siempre como en el colectivo Y como todo colectivo Y tal Y no estábamos como Viéndonos desde la individualidad Y Ahora Cuando digo esto No quiero tampoco Caer como en ese En la idea del egoísmo ¿Me entiendes? No se trata así como De yo primero Y después los demás Para nada Pero tiene que ser Como un trabajo Mutuo O sea la atención Tiene que estar En el individuo Y en el colectivo Siempre Ajá ¿Por qué? O sea nos dimos cuenta De eso Porque al estar Nuestra atención Siempre como en las actividades Colectivas y todo ese asunto Nos olvidamos De que había muchas cosas Que tenemos que tratar Internamente Es decir Todos cargamos demonios Y para pertenecer A una comunidad Tienes que hacer ese esfuerzo Por sanar muchísimas cosas Porque sí O sea la comunidad Está hecha Para hacer Funcionar el soporte Pero no puedes delegarle Toda la responsabilidad Al colectivo Definitivamente Tenemos que hacer Trabajo De introspección Trabajo De sanación Propio Y eso es una responsabilidad Individual Entonces el enfoque También hacia el individuo Trata más de eso Que otra cosa O sea el estar bien El sanar esas heridas Que cargamos Que a veces Yacen en el inconsciente Y tenemos que hacerlas Conscientes Justamente Justamente para que Entrar una comunidad De que cuando vamos O veamos lo más Y eso Y eso lo llegamos a ver Lo notamos De lo que vas a hacer Desde tu esencia Que en ese lado Y se haga responsable Y se haga responsable De ti también Claro Creo que esa es la base De la comunidad Porque todo empieza Desde el amor propio Es que es eso No puedes dar amor Si Si a propios Mira aprovechando Esto de esta reflexión Que te había comentado Que había hecho Que platicaba con un Creo que ya la conté Creo que ya la conté O no sé Ya la conté Pero platicaba con un compita Justamente acerca del amor Y de las relaciones Y todo ese pedo Y me decía No pero es que Porque nadie quiere Estar conmigo Y las preguntas Que nos hacemos Cuando estamos En el papel de víctima Porque yo también Me las he hecho Si 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 Chingo de veces Entonces Le decía A ver güey Tu estarías Con una persona Que fuera malagradecida Con quien le da de comer Con quien lo viste Con quien lo calza Con quien duerme con él Con quien despierta con él Con quien se desvela con él Con quien se enferma con él Con quien lo acompaña Con quien lo consuela Con quien lo divierte Tú estarías con una persona Que fuera muy malagradecida Con él Y que lo odiara Y que lo tratara De la chingada Y me dice No pues no Digo yo tampoco Yo tampoco Estaría con una persona así Porque que pinche mío Estar con una persona así De malagradecida Digo la cosa es que Esa persona que está contigo Es tú Todo el tiempo Todo el tiempo Tú duermes contigo Tú te enfermas contigo Tú despiertas contigo Tú te desvelas contigo Tus fracasos son contigo Tus éxitos son contigo Y cuando madre Te has agradecido Cuando nos agradecemos Literal así decirnos de vos Gracias Gracias porque me hiciste de comer Gracias porque me llevaste Gracias porque dormiste conmigo Gracias porque conservaste la calma Gracias porque la cagaste Gracias porque aprendiste Cuando nos agradecemos Tenemos poca gratitud Hacia nosotros mismos Entonces Si no somos agradecidos Con nosotros mismos Y el amor empieza De la gratitud Pues menos sabemos de amar Y si no sabemos agradecer Y no sabemos amar Que estamos atrayendo Por las pinches personas Igual de más agradecidas Que nosotros Y entonces esperamos Que el otro me agradezca Las cosas que yo hago por él El otro no Tampoco sabe agradecer Y tampoco sabe recibir Porque está viviendo igual que tú Que no te agradeces a ti mismo Que no te amas a ti mismo ¿No? Entonces creo que ahí empieza La responsabilidad personal De hacerte responsable De la gratitud Que sientes hacia ti Del amor que te das a ti Y no con este lado Que también se ha romantizado mucho De atiendete a ti Y primero tus prioridades Y priorízate a ti Y las chingadas Sí y no O sea sí Sí va desde el lado De que por supuesto Sí del cuidado propio El amor propio El verdadero amor propio No la vanidad ¿No? Creo que Ándale Justamente porque lo que se ha Creo yo que muchas veces Lo que se ha vendido Se transversa mucho Con la vanidad Sí por supuesto Cuídate tú Y cómprate tus mejores zapatitos Y llévate de compras Y salte a Llévate a caminar Se lleva el consumismo ¿No? Sí claro Y llévate a A comer Y llévate a pasear Y llévate a consumir Y vete de vacaciones A un hotel de cinco estrellas Simón Y date un spa Y regálate una noche de spa Y todas esas mamadas Y después sube tu selfie Pero nunca nadie dice Levántate y agradecete Porque estás vivo Porque respiras Porque puedes ir al baño Porque hay gente Que ya no puede ir al baño sola Porque ves Porque escuchas Porque hablas Porque lloras Agradecete primero por eso Luego cuídate ¿Cómo? Pues así Apapachándote Dándote un abrazo Diciéndote palabras de aliento Escribiéndote cartas Escribiéndote poemas Comiendo bien Come bien Por supuesto Ejercítate Claro hermano La base El amor propio Empieza en la alimentación Conecta contigo mismo Haz introspección Meditas Arregla tus pedos Escribe justamente Sí Arregla tus pedos Escúchate Escúchate Eso no se vende Se vende en la noche de la spa Sí Entonces De ahí empieza la respuesta Y los libros de autoayuda Sí claro Y los libros de autoayuda Pues muchos dicen lo mismo Priorízate tú Pero pues ni siquiera sabes Qué es lo que quieres en la vida Porque no te escuchas Porque no te conoces Porque no te abrazas Porque te da miedo estar contigo Porque te caes bien gordo ¿Cómo esperas construir una comunidad desde ahí? Desde la carencia ¿Cómo esperas construir una comunidad? ¿Cómo esperas? Porque una comunidad Empiezas de una pareja ¿No? Una pareja emocional Porque pues la familia Es la base de la comunidad O de un amigo O de una persona Pero pues si empiezas Desde tu carencia Afectiva Hacia ti mismo En el que no te sabes agradecer Y mucho menos Te sabes amar Pues eso es lo que vas a representar A ese tipo de personas Vas a atraer Entonces dices No es que yo le estoy echando Un chingo de ganas Pues sí Pero eres bien malagradecido contigo Vete Te puteas ¿No? Sí Platicamos ahorita con Luis Ay sí es cierto Ya ni me digas Ni me digas Platicamos ahorita con Luis Que le estaban diciendo ¿No? Que si pudiera no dormir No dormirían ¿Qué pasó Luis? Justo ¿No? Pablito Es que a eso vamos ¿No? Con Pablito Que está acompañándonos Sí, sí, sí A eso vamos ¿No? O sea de ahí empieza Imagínate qué tan Dolidos estamos Qué tan engañados Por el sistema estamos Que ahora rechazamos El dormir cuando es tan rico Sí Cuando es súper Más de rico es necesario Es fundamental Para la salud Soñar está bien chido En el sueño puedes hacer cosas Que en la vida real Jamás En mi sueño me dijo Me dijo unas cosas Bien bonitas Que ya ni recuerdo Pero con eso bastó Para decir Se queda la sensación Guardada Lo quiero un chingo ¿Sabes? Así de güey No mames Gracias No me acuerdo Ni qué madre me dijiste Pero sé que se quedó acá Sí, sí, sí Sé que ahí está Sé que ahí está Y muchas gracias ¿No? Eso es el dormir Carnal O sea Desde ahí empieza Carnal La responsabilidad Y el amor Y entonces Cuando ahora sí te agradeces Cuando te procuras Cuando te cuidas Cuando te das buenas noches De sueño Cuando cuidas tu cuerpo Cuando cuidas ¿Sabes? Cuando dejas de manipular A los demás Cuando dejas de manipularte A ti mismo Todo ese tipo de cosas Pues entonces ¿Qué? Pues ahora sí Empiezas a atraer a gente Igual así Sí, por supuesto Y ahí si traes a una persona Que se cuida a sí misma De esa manera Ten por seguro Que te va a cuidar a ti También de esa manera Sí Porque tú que te cuidas A ti mismo de esa manera Vas a cuidar a la otra persona Claro No vas a permitir también Que una persona No te trate Así Y entonces Cuando platiquen de límites Y cuando platiquen de acuerdos Que son necesarios Pues van a ser más empáticos Sí, claro Y te digo No nada más parejas Emocionales Y sexoafectivas Sino amigos también No, eso se extiende a comunidades En realidad Por supuesto Y entonces ya tienes A tu compita que hace esto Y a tu otro compita Y entonces ahora sí, carnal Desde personas Que evidentemente Tenemos mucho trabajo por hacer Porque nadie está iluminado Y nadie lo va a estar Por personas que van Todavía tenemos mucho trabajo que hacer Pero ya es un trabajo Que se hace con el amor Y con la responsabilidad De ok Perdóname por gritarte Déjame atenderlo primero yo Porque por algo estoy haciendo Y qué podemos hacer Y qué podemos hacer Mientras yo me atiendo Trabajar en conjunto Y no dejar caer esto Sí, por supuesto Ayúdame con esto No puedo ¿Qué te parece? Mira, siento esto ¿Qué opinas tú? No, pues yo opino esto Y yo siento esto ¿Tú qué opinas? No, pues yo opino esto Ah, gracias Déjame ir a trabajarlo Pero pues mientras Seguimos trabajando acá No sé Creo yo, ¿no? Ya no desde la idea romantizada De que wey Todos estamos bien Y somos sanos No, wey Es una chinga Es una chinga La introspección, carnal Ves cosas que no quieres ver, wey Y cuando te ves reflejado en algo Que dices Todo ese pinche cochinero Trágico, loco Pues duele Duele y rasga y rompe Y dices No mames, ya no quiero Yo quiero ser el pinche egoísta De siempre Que no me importe nada, ¿no? Que yo no tenga que sentir nada por nadie Que yo pueda ser libre, independiente Que no me relacione efectivamente con nadie Que pueda estar bien solo Y la realidad es que no No funciona así Porque todos somos dependientes de todos Sí, sí lo somos Nuestros corazones están unidos Interdependientes Interdependientes Nuestros corazones están unidos, carnal Entonces Desde esa parte Ah, no Como Este rescate a ti mismo Pensando también Que una vez que Que estés acá Bien Y en cuanto empiezas a sanar aquí La gente que vas a traer También es lo mismo Y lo que vas a darle al mundo Ahora sí Es eso Agradecimiento y amor Como en Tulum Que todos se juntaron Porque vibran bien alto ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas eso, carnal? ¿Cómo va a estar la energía ya, wey? Fíjate Yo le decía Yo le decía Una compita que íbamos al gimnasio Porque le preguntaba Le digo ¿Por qué venimos aquí? Le decía ¿Por qué venimos al gimnasio? Y ya empezó No, que por salud Y que por todo Y la chingada Y yo Y ya seguimos platicando otras cosas Y otra vez a la mitad le pregunté ¿Por qué venimos al gimnasio? No, que ya cambió Y al final después Seguimos platicando Le digo ¿Por qué venimos al gimnasio? Me dice No sé ¿Por qué venimos al gimnasio? Le digo Yo creo Yo creo Que es porque estamos rotos Toda la bola de weys Que venimos aquí Estamos bien rotos Por eso venimos a meternos Otra putiza acá ¿Por qué no? Nos estamos amando Estamos castigando El cuerpo está de la chingada Levantar pesos que te rompan O sea, sí está bien bonito Pero honestamente También estás castigando De cierta forma al cuerpo Cuando le metes químicos Le metes fármacos Ah, bueno, eso sí ¿Sabes? Eso es muy diferente Sí, claro Porque No sé Un arte marcial, por ejemplo En el que estás meditando Pero en el gimnasio No estás meditando En el gimnasio Estás metido en tu música O estás, ¿sabes? Es como un poco más complejo Pues yo cuando iba al gimnasio La verdad es que sí me Pero tú porque traes túnica blanca Pero la mayor parte de las personas La mayor parte de las personas Creo yo Desde mi punto de vista O al menos Tal vez hablo por mí Vamos porque estamos rotos Y lo veo un chingo, ¿eh? Lo veo un chingo en TikTok Pero mire Que la gente dice Es que sí Es que, o sea, sí entiendo Que se vaya porque tal vez Hay algo que se busca construir ahí Pero es que es justamente Esa intención por sentirse bien Con uno mismo De buscar una especie De empoderamiento Y está bien Creo que está bien Sí O sea, el esforzarse El romper con tus Limitantes mentales O sea, como el sentirte bien Fuerte O sea, te hace sentirte Valioso contigo mismo Sí, por supuesto Yo creo que hay muchas razones Hay mucha gente que también Va por vanidad, ¿no? O sea, justamente Desde ese disconfort Como emocional Buscan la aceptación pública A través de su figura Entonces, pues lo que van Es como a buscar Hacer figura Para recibir aceptación social Entonces, hay muchas razones, ¿no? Pero creo que Sí, por supuesto ¿No? Claro Cada quien, güey Pero al menos lo que yo observo Es pareto, carnal 80-20, güey Es pareto Bueno En los reels se ve, güey O sea, la opinión pública Se ve Todos Bueno, un 80% Para no generalizar Un 80% De los reels que yo veo A lo mejor es lo que me manda El algoritmo Y por eso estoy opinando esto Puede ser, güey Pero la mayor parte De los reels que aparecen son No, olvídala Déjala Y ponte mamado Y yo No, esa es mi terapia Porque estoy de la verga Y, oh, estoy de winches 3 Y vengo aquí a sacar Toda mi terapia Y no me hables Porque yo vengo a terapia Y es como, güey Del 80% de las personas Que vamos ahí Vamos a tomar esa terapia Sí, sí, mucha terapia, sí Entonces Pero es válido Es muy válido Sí, yo lo sé Yo sé que sí Pero lo que voy es que ¿Sabes? Mejor que el vicio, por ejemplo Sí, pero lo que voy es que ¿Cómo construyes comunidades Desde la carencia? Claro, claro No, o sea, la comunidad Del gimnasio es comunidad Porque, pues, también Muchos de los que van ahí Y yo lo observo, pues Es bandita que sale de ahí Y se van a chupar O sea, dime que por salud Sí, sí, sí Meterte químicos por salud Sí, no, no Diente chupar por salud Vanidad por salud Sí, no Yo me incluyo, ¿no? Porque yo también Voy por esa parte, güey Entonces yo voy porque Pues, carnal A mí me ayuda mucho Para no sentirme Lidiar con tus emociones Sí, claro Para no sentirme ansioso O sea, es que realmente Sí es muy terapéutico también Lo es Es muy válido Lo es, claro que lo es Pero lo que voy Es que vas a ese lugar A terapia Lo que pasa con Cuando vas a Neuróticos Anónimos El otro día estaba platicando Con una compita Y le decía ¿Dónde conociste a tu ex viejo? En neuróticos, ¿no? ¿Y qué es lo primero Que les dicen? No se enamoren, güey Es porque están rotos Lo primerito que les dicen No se enamoren aquí Porque están rotos No se enamoren aquí Porque están rotos ¿Y qué es lo único Lo primero que uno hace? Ah, ya cogimos Ah, ya tenemos una hija Ah, ya nos casamos Ah, ya salimos Ah, ya somos novios Ah, sí nos dijeron Que estamos rotos Y que venimos aquí a sanar ¿Pero qué creen? Compartimos la ruptura Y es muy bonito, ¿no? ¿Eje? Ajá, eje ¿No? A eso es a lo que voy O sea, no es que esté mal Por supuesto no está mal Benditos gimnasios Bendito ejercicio Bendita las maneras de sanar Bendito todo este Bendita incluso la misma comunidad Que se genera en el gimnasio Donde entendiendo Que pues estamos rotos Pues te abrazo, carnal Te abrazo, güey Te abrazo Pero muchas veces No vemos eso Justamente porque Nos vendemos esta historia De que no Yo vengo aquí por salud Y porque me voy a estar bien Con mi cuerpo Y porque Pues carnal Muchos venimos Porque estamos rotos Entonces hay que empezar A analizar nuestras relaciones Desde el punto de que Ok, estamos rotos ¿Cómo me voy a relacionar Con otro roto? Haciendo más rupturas Poseyéndonos uno al otro Señalándonos, mostrándonos O volteando a ver Qué es lo que estás ofreciendo De tu cuerpo Para mí o para el otro O desde otro tipo De acercamiento más Profundo y más humano Güey, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué tomas fármacos? ¿No? ¿Por qué quieres ser más grande? ¿Por qué quieres Lucir? Sí, ¿por qué quieres Tanto límite? ¿Y por qué con tanta desesperación? ¿Y por qué quieres Y por qué no tienes El tiempo para Pues tranquilamente Llegar a donde Tu límite de tu cuerpo Te permita Y hasta ahí crecer Pero no Tú quieres crecer más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué nos falta adentro? Nada más O sea, no es que esté mal Ni mucho menos A mí me encanta ir al gimnasio Porque tengo muy buenos amigos Ahí He hecho muy buenos amigos Y me encanta estar ahí Me encanta platicar con ellos Me encanta cotorrear Me encanta preguntarle Sus historias Y me gusta mucho Ser el ejercicio Y después ver mi cuerpo Y cómo se ha transformado Lo agradezco un chingo Pero Es eso Las comunidades No se construyen Desde las carencias Y tristemente Construimos nuestras comunidades Desde las carencias Sí, sí sucede Eso es lo que he observado No sé si esté correcto O no esté correcto Tal vez sea muy sesgada Mi opinión Pero Pues es lo que hablamos Desde el inicio O sea, realmente Muchos de lo que llamamos Comunidad ahora Que sucede como En entornos más modernos O urbanizados Pues justamente Nacen ahí Es como Parten del sentimiento De rechazo Que se siente En la sociedad Y entonces Es como Se forman grupos De refugiados Básicamente Que se refugian De cierto malestar social Y encuentran Empaticen Como en ese mal Y se apoyan entre ellos Que eso es muy válido También darse ese apoyo Porque pues Si no encuentras Empatía de la sociedad Pues vas a encontrar Empatía de quien está Viviendo lo mismo que tú Y eso está bien Eso está excelente Pero hay que trascenderlo Hay que buscar trascenderlo Y lo que pasa mucho Es que Pues se estancan En ese mismo pensamiento Y se construyen comunidades O se establecen comunidades Que permanecen En ese mismo Estado emocional Por así decirlo Entonces pues si Realmente Creo que A lo que vamos a aspirar Es a construir Comunidades que sean Proactivas Que busquen Una transformación social Y que busquen El constante crecimiento Individual Y colectivo O sea que Porque justamente Es la función Que debe cumplir La comunidad Que se abastezcan Todas las necesidades Del individuo Colectivamente Para que pues Existe un verdadero Empoderamiento O sea que Que todos los individuos De una comunidad Puedan desarrollarse Plenamente Que puedan conocerse Que puedan crecer En conocimientos En habilidades Que puedan vivir Plena y abundantemente De eso se trata La construcción De comunidades Y justamente Forjar Como esta resistencia A todos los conflictos Sociales que se presentan Es como Haz de cuenta Que como el domo Que están creando Este Que crearon en Israel Ah Pero Pero acá Pues un domo Energético Que nace del amor Claro Es protección Hermanos Es protección Si alguien de tu comunidad Se daña Pues la comunidad Está ahí para levantarlo Porque él también En algún punto O ella también En algún punto Ha levantado a alguien Más de la misma comunidad Si 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 Te digo Si esas cosas Lo sé mucho En el cuarto y quinto paso En alcohólicos anónimos En neuróticos anónimos En todos esos lados Si es que son comunidades Fundadas en la carencia Si 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 Ahora me gustaría Mencionar como Justamente este aspecto De las comunidades intencionales Vamos con la familia Ah También si quieres O sea pues es que Hágansele ya Vámonos con las comunidades intencionales No como le venga la mente Si Porque es importante Realmente las comunidades intencionales Son pues igual Bueno vamos a leer como la oficialidad Del significado que le dan De internet de las cosas Que es una comunidad voluntaria residencial Diseñada desde el inicio Para tener un alto grado de cohesión social Y trabajo en equipo Ese es como Y si lo define bien Porque realmente muchas comunidades intencionales Residen en el mismo lugar Y supongo que acá El agregarle comunidades voluntarias Es porque Muchas veces las comunidades Bueno Las comunidades existentes Más como en el aspecto tribal O sea pues ya nacen las personas En esas comunidades Y ya son integradas automáticamente Las comunidades intencionales Se forjan Como por la intencionalidad De distintas personas Que tienen cierta visión Que comparten cierta visión O ciertos propósitos de vida Deciden Congregarse en un solo sitio Residir en el mismo sitio Para construir algo O sea para llevar a cabo una intención Por eso es que Comunidades intencionales Porque hay una intención De por medio Que impulsa Un cierto número de personas Y eso es muy Muy bello Mi primera experiencia Con una comunidad intencional Fue en Costa Rica Hice un viaje Como por Centroamérica Hace unos En mis años de juventud Y fue bellísimo Bellísimo Porque bueno Ya había hecho como Trabajos Era hippie comprometido Exactamente Era hippie Y andaba Encuerado por la vida Pero bueno Unido a la naturaleza Exactamente Éramos uno mismo Éramos uno mismo Sí, por supuesto Pero no De repente Se andaba tal Y salía así de la tierra ¿Qué pasa? Hermano Con su túnica Y llena de flores Así de mariposas Mi sábana de hojas Con una flor Ahí tapando En su barbita Traía florecillas Así de animalitos Del bosque Le caminaban Sus trenzas Ardillas bajaban De mi cabello ¿No? Ay, tengo hambre Aquí traigo fruta Hermano Y aquí traigo Un porro Puedes quemar Un menchón De mi cabello Ya, en fin Pues bueno Ya había tenido Experiencia Como voluntariando En ciertas comunidades Y pues se habían Experiencias bellísimas Bellísimas Pero digamos Es distinto el trabajo Que se hace Como en comunidades Que ya son establecidas Porque son comunidades Indígenas Por ejemplo Que ya es su forma De vida desde siempre Desde que nacieron ahí Ya tienen como ciertos modos Entonces es fenomenal Me parece bellísimo Pero es distinta La experiencia Con comunidades Intencionales Porque las comunidades Intencionales Pues son más modernas En realidad Ya traen un pensamiento Más moderno No tan tradicional Como que Buscan una adaptación Distinta A Pues digamos Como al movimiento social Más actual Y entonces en Costa Rica Llegué a una comunidad Intencional Haciendo voluntariado También Que se llama Se llamaba Comunidad Siris Ya se desintegró Se llamaba Comunidad Siris Y ya tenía Algunos años De estar funcionando Creo que tenía Como dos años Y bueno La verdad es que no recuerdo Muy bien Y para mí fue Transformadora La experiencia Ahí Porque bueno Digamos Era Este grupo De personas Eran Creo que eran Cinco personas Establecidas Cinco Cinco o seis Alrededor de ahí Y bueno Yo era como siete Ajá Que me integré muy bien Ahí En realidad Yo iba de voluntariado Pero pues terminé Como siendo también Parte Muy cercana A esta O sea pues Básicamente fluí Como ellos fluían En ese entonces Y Bueno Sí era como un grupo De personas Que residían En el mismo lugar Rentaban como una Misma casa Y Tenían un sistema De organización Muy peculiar Recuerdo que su sistema De organización Era como orbital Tenían diagramas Hacían como diagramas Para la estructura Sí o sea Es una organización Muy bella Porque cada quien Crea como Sus propios Este Su propia Estructura organizacional Digamos Y se hace Como muy visible También Y se hace Muy presente Ahí digamos Que era como Una estructura Orbital O eran distintas Orbitas Que hay un núcleo Era un núcleo Que le llaman así Sí el núcleo De la comunidad Que estaba constituido Por las hormigas O sea También se representaban Con animales O con formas De la naturaleza Y cosas Muy muy bello Me parecía Y eran las hormigas En el núcleo Porque las hormigas O sea Estaba del núcleo Y las hormigas Entraban y salían del núcleo Que son las personas Que trabajaban Más adentro En la comunidad O sea Son los que estaban Activos todo el tiempo En la comunidad Después creo que Estaban los armadillos Que eran personas Que estaban activas En la comunidad Pero no tanto Como las hormigas Sino residían En otros lados Fuera de esa misma residencia Y después estaban Los colibris Que los colibris Eran como alianzas Que se generaban Con otros proyectos cercanos O sea Como personas De otros proyectos Pero que también Tenían como Bastante incidencia En el caminar De esa comunidad Intencional Y era muy bello Porque pues estaba Muy identificado No sé Teníamos como Ah tal persona Es un colibri Tal persona Es así Y todos O sea Estaban como Muy conscientes De sus papeles Y de sus roles En la comunidad Yo era un voluntario Pero pues entré Después como hormiga Digamos Porque ahí estábamos Pues trabajando Ahí de lleno Y había comisiones ¿No? O sea Todos los días Teníamos como reuniones En las mañanas Era muy muy bello A mí me pareció Así fenomenal Como esa Esa Forma de comunicación Y de organización Y todo Porque Era un compartir Constante 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 O sea Se compartía muchísimo Y compartí como No lo había hecho Con Sí Como no lo había hecho Antes supongo Con otras Bueno En grupos de personas Así Todas las mañanas Pues nos repartíamos Las labores de limpieza Para hacer el desayuno Para Todo lo que correspondía En las mañanas ¿No? Tomar turnos Para bañarse Todo era así Como pa 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 La organización Y era hablarlo Y eso lo hacíamos También mucho En el desayuno O sea Nos sentábamos Y hacíamos como Recitamos como Algunos mantras O O hasta canciones De repente Ahí es donde hacíamos Las danzas Ahí es donde hacíamos Las danzas Sí, sí, sí No, bellísimo Era muy bonito No, yo Yo viviría así Por supuesto Sí, creo Sí, sí Sí, creo Bueno, bueno En fin Nada, nada El Benito hippie Iban a decir Puros animalitos Del bosquete Pero bueno Entonces Y compartimos mucho O sea Digamos como En el desayuno Era un compartir Más orgánico O sea Compartimos nuestros sueños Lo que habíamos soñado Como experiencias Anécdotas Chistes Como pues Compartimos lo más orgánico De nuestra naturaleza humana Uy Órale Y nos ayudamos Y nos ayudamos como A interpretar los sueños Y a veces Notábamos que estaban conectados Que soñábamos cosas similares Qué diferente No, salían cosas súper Súper bonito Y así era Todas las mañanas Todas las mañanas No sé si Echamos el cafecito Ok, sigue, sigue, sigue Y cuando terminamos El desayuno Era entonces Ahora sí Vamos a ver el pizarrón Vamos a designar las comisiones del día Qué se va a hacer hoy No, quién va a ir a tal O sea Porque a veces Habíamos unos que nos íbamos Como a algunos bazares Como a vender productos Que se hacían en la comunidad Y había un fondo común O sea Era un fondo económico de dinero Que se destinaba para la comida Para los productos Todo lo que se necesitaba Para la renta Para todo lo que se Todos los gastos que tenía la comunidad Había un fondo en común Y cada quien O sea También tenía como su propio fondo Digamos Como individual De las cosas que hacían Y todo Entonces Había cosas que Ventas que se destinaban Para el fondo común Y había ventas propias Que cada quien Lo tenía pues como Para su propio Este Desarrollo Para su propio uso Exactamente Y era muy bello Porque entonces Pues ahí designábamos Todas las mañanas Como bueno Tú le vas a dar al huerto Tú vas a irte al bazar Con tal persona Van a montar el puesto Otros se quedarán en casa Hacer esto que hace falta ¿No? Así como Tocaba hacer de lo que fuera ¿No? Había días más ocupados que otros Y También O sea Teníamos también momentos de descanso Y había días Que eran como los días Tipo fuera del tiempo En donde cada quien Dedicaba Se dedicaba a uno mismo O sea Como era un día a la semana En donde se dedicaba a uno mismo En donde Te ibas así Te podías salir Podías quedarte en la casa Pero hacer Lo que tú quisieras para ti ¿No? O sea Como desarrollar tu arte O crear Yo que sé ¿No? Obviamente no era así como de No puedes convivir con nadie Tú en tu rollo Y no me hables ¿No? O sea Pero Dedicabas eso Y pues eran los encuentros En la comida igual Y en el desayuno igual ¿No? Pero pues Dedicabas para ti Salí Órale Listo Y me pareció muy bello A mí Lo que me impactó muchísimo En esta comunidad Es que aprendí A valorar Las cualidades que tenía Que yo no valoraba Ahí fue en donde Realmente empecé A impulsarme Como en el arte Empecé a impulsarme Pues en otras cosas Que según yo No tenían como mucho mérito Y cuando empecé a notar Que pues en la comunidad Valoraban mucho Lo que hacía Y me decían Ah pues tú ayúdanos con eso Porque sabes hacer mejor tal Y todo Fue como Oye ¿Por qué no se me había ocurrido Cómo hacer estas? ¿Por qué yo no este? No No A ti te queda Lavar los baños Te queda impresionante Hombre Encargarte de todo A ti te sale Uff No No Los dejas así Trabajar todos los días Te quedan Hombre No descansar No Pues hay mucho Hay mucho respeto Por supuesto Pero era como Mucho compartir De todos los aspectos O sea por ejemplo Sí o sea Ahí se evaluó Digo yo iba Con cierto conocimiento De permacultura Y pues también me dedicaba Como a todo O sea hasta construirle Una casa a una perrita Que se adoptó por ahí O sea todo Ahí aprendí también O sea como Pues empezar a trabajar La madera Y varias cosas Y todo fue como Vamos a darle Y también te enseñaban Varias cosas Como mira No sabes hacer esto Pero te enseñamos Y tal Y ahí aprendí Que realmente O sea uno tiene que Hacerse necesario En la comunidad O sea vas y trabajas Y tienes que Tiene que haber entrega Si esperas que también Te sostenga la comunidad O sea yo la verdad Es que cuando viajé ahí Tenía muy pocos recursos económicos Muy pocos Por eso que estaba Voluntariando también Y entonces obviamente Pues uno aprecia El que te den de comer El que te den un lugar Para dormir Es como oye Lo tienes que agradecer Lo tienes que apreciar Y no vas a estar ahí De zánganos Y no tienes que Aportar de una u otra forma Entonces pues yo daba Lo que conocía Como desde técnicas De meditación Hasta como ciertos O sea Ciertos pensamientos Todo eso era súper valorado Hasta técnicas de arte O trabajo con la tierra O sea como De todo De todo siempre era Era muy valorado Entonces ahí aprendí Como aplicar varias cosas Ahí empecé también A truequear mucho Así como de arte O ya había aprendido A hacer rastas Y también hacer rastillas Y truequearlo por otros productos Y súper bonito todo O sea la verdad Es que muy muy chévere ¿Y cuál era el lado oscuro de ahí? El lado oscuro Es pues siempre La organización No es tan fácil como parece Requiere muchísimo esfuerzo Y te digo O sea todos cargamos Siempre con demonios Entonces Cuando El día que yo llegué De hecho Fue muy chistoso Estuve cuidando A uno de los pequeños De uno de los integrantes O sea mi primer labor Fue cuidar uno de los pequeños A mí me sorprendió Que me dieran la confianza Así de un completo extraño Cuidar a un pequeño De cuatro años En ese entonces Y todo el día Estuve jugando con él Así estuvimos Como viendo las hormigas Y todo digo yo Fascinado estaba como Pues ahí jugando Con el chiquillo Y cuidándolo y todo Y este Y ellos Mientras tanto Estaban en una reunión En donde estaban Desintegrando A ciertos miembros De la comunidad Fue una discusión fuerte Porque hubo diferencias Ahí Muy fuertes Yo ni siquiera Conocí a esos miembros De la comunidad O sea ya como que Nada más los medio vi Por ahí Y ya de ahí Un punto aparte O sea Ya no volvieron a convivir ¿Lo sacaron? Lo sacaron Porque había ciertas actitudes Ciertas diferencias Ideológicas muy fuertes Y como Aportaciones desiguales Hay varios detalles Por ahí Yo ni me enteré No estuve como en esa O sea me fueron contando Más o menos Lo sucedido Pero eso pasa Hay diferencias Que se van manifestando Con el tiempo No siempre todo es así Como de una Te das cuenta De ciertas cosas O sea pues La vida es cambiante Y eso hay que entenderlo Y para sostener Una comunidad intencional Se tiene que sostener Una visión Y se tiene que recordar Todos los días Todos los días Todos los días Es recordarlo Y ver hacia donde vamos Y todo Y es eso Es decir También entregarte Como ese propósito De vida en común Sin perder tu individualidad Por supuesto ¿Y por qué te saliste ahí? Porque yo En realidad Yo iba de paso O sea yo quería aprender Quería conocer más lugares Quería conocer muchas más Estuve como tres meses ahí Que pareció Es poco tiempo Pero no manches Para mí fue una vida completa O sea hice de todo Estuve trabajando En un cafetal orgánico Ahí como rodajeando Macheteando Limpiando Abonando Este No O sea muchas cosas Te digo Estuve yendo a muchos bazares Y el compartir A mí lo que más Lo que más rescató Era un compartir tan abierto Te digo O sea luego en las tardes Llegábamos Y teníamos como actividades En común Donde poníamos como Música de tambores Y danza Y nos poníamos a danzar Por horas Por horas Era un trance de danza Y danzábamos Y hacíamos ruidos Y hacíamos de todo Era súper tribal Ahí como la vida Y era bellísimo Luego nos íbamos de excursiones Y hacíamos caminatas De horas bajo tormentas Eléctricas Así cañonas Cuesta arriba Con el lodo cayendo Resbalándonos O sea cosas bien bonitas Y todos en comunidad Apoyándonos Ayudándonos Es muy hippie Pero es muy bello Eso es la vida carnal Eso es la verdadera vida Que nos ocultan Justamente Las sociedades urbanas Nos olvidamos de eso De todo eso que existe De esa belleza Que hay como también En Entregarse Al poder de la naturaleza Sí claro Saberte diminuto Exactamente Y saber que hay mucha fortaleza En el colectivo De que nos esperábamos Nos ayudábamos Y te resbalas Vamos Te levanto Y así Ese es hermoso ¿Y por qué se desintegró? Pues se desintegró Fue demasiado hermoso Fue demasiado hermoso No Pues es que Mira La vida es muy cambiante Sí lo es Hay aspiraciones individuales Que a veces No son compatibles Con la visión colectiva No También había parejas Ahí que pues se desintegraron ¿No? O sea como que Se separaron Decidieron ya no seguir O sea pues te digo La vida es cambiante Y eso también hay que aceptarlo Es muy difícil Sostener la comunidad No No manches No O sea era una parte Nada más O sea creo que Nos llegamos a querer muchísimo Con la comunidad Y si me llegaron a pedir Que me quedara también ¿No? Pero yo si fue como Es que O sea Como Jesús Me tengo que ir hermanos Y entonces Me elevé por los cielos Y me hice luz Yo os vine a enseñar Y os he enseñado Mi trabajo aquí está cumplido No No Y aplaudió Y moco Bajo un rayo de luz Así fue No 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 Porque Estaba en meditación grupal Abriendo los ojos Y ya no estaba mi carnal Os he amado No En realidad Yo estaba muy contento ahí Estaba muy cómodo Pero justamente Cuando llegué a ese grado De comodidad Que dije así como Esto de aquí me quedo Dije no Aquí no está terminada Tu experiencia Tienes que vivir Muchas cosas más Y tienes que O sea Tienes que irte A lo incómodo Y ese era mi propósito Incomodarme tanto Para que pudiera aprender A vivir en distintos Contextos en la vida Y lo hice Estuve Sufrí varias cosas Por ahí No Cosas bien cabrones Pero bellísimas Bellísimas No hombre Yo creo que vamos A descansar un poquito Muy bien Vamos a este Bueno ya Ya nos estamos Desapegando de eso Pero bueno En fin Es que tiene que haber Un equilibrio Sí Tiene que haber Un equilibrio Porque mira Como lo cuentas Suena muy bonito Pero no lo sé O sea También Es que no sé Yo nunca he vivido ahí Yo he crecido Toda mi vida Con los valores Capitalistas Tengo otros Otras ideas Tengo otros Otros Porque pues yo Nunca he estado En contacto Con la naturaleza Ese es el pedo Te lo escucho Y me da como No lo sé Se me hace muy hippie Sí Honestamente Pero Por otro lado También Pero es muy humano Hermano Es muy humano Justo Es muy Muy humano Yo ahí aprendí A reconocerme De otra forma También Y a valorar Mis cualidades El hacer rastas Para mucha gente Es importante O sea El trueque La economía solidaria En donde no hay Un solo centavo De por medio Tú sabes Hacer rastas Hacer una rasta Y yo te doy Unas pulseras Te hago macramé Lo que sea Y es como Puedo intercambiar Yo me iba Con unas pulseras Bellísimas De macramé Que cuestan Un buen dinero Pero es bellísimo Porque aparte Las personas Las hacen como Para ti Son cosas Que se dan En el momento Oye imagínate Le haces una rasta Sostienes el cabello De alguien Le haces su rasta Y todo Y después te da Como el regalo Y se abrazan Y muchas gracias Y como le hiciste En lo que dices Los regalos Los regalos No, eso es bellísimo Y en la comunidad Nos regalábamos Cosas por supuesto Es como Mira te hice tal Y todo Algo que rescato mucho También es los círculos Que hacíamos Había círculos de mujeres Círculos de hombres Y después Era muy bello Nuestra dinámica Era como bueno Simultáneamente Se hacían los círculos De mujeres Y los círculos de hombres Nos íbamos cada quien Vienen a nuestros lados Generamos nuestras dinámicas Nuestros compartidos Específicos Como para nuestro sexo Y después de ahí Juntábamos los círculos Hacíamos los círculos mixtos En donde ya compartíamos Hombres y mujeres Y era muy, muy hermoso Porque entre hombres Pues liberas las cosas Que hay Como en nuestros hombres Reconoces Pues muchas cosas Te aprendes a abrirte Nos han privado de eso Te digo yo te escucho Y algo en mi dice Son mamadas Pero no Es un compartir Muy profundo Que te lleva a conocerte A profundidad Pues eso Eso lo hacemos De una manera Muy asfáltica Justamente Esa es la base Del cuarto y quinto paso De los grupos De los grupos De autoayuda De los Sí De todos los grupos No solamente cuarto y quinto O sea los grupos en general Donde se hace terapia grupal Esa es la base Esa es Aprender a confiar En tu comunidad Y ver que los demás También la están pasando Como tú Pero lo hacemos De una manera muy asfáltica En la que nada más es eso Y cada quien se va a su trabajo Y sigue sumergido En la chingadera Claro Solo para llegar A volver a comprar Sí es muy distinto O sea acá trabajas juntos Dependemos de todos Para comer Pero qué tan sostenible es Si no se sostuvo Pues mira Es un trabajo difícil Pero sabes Que lo hace muy complicado Nuestros apegos Al contexto Que nos fue impuesto Porque muchas De nuestras aspiraciones Personales Se basan en el dinero En la adquisición Monetaria En el Forjar un camino Más individual No En el de adquirir Tu propia casa Tus propias cosas Tu propio tal Tu propia familia Tu tal Y en realidad Nos olvidamos Justamente de ese Constructo comunitario Es que está cabrón Porque Hay muchos miedos Por ejemplo Cuando las enfermedades O un accidente Que tengas que ir a un hospital Y todos esos pedos Se complica Se puede hacer Porque por ejemplo Si tú tienes un médico Que sepa ciertas cosas De hecho se vio un médico En un colibrí De la comunidad Y si tuviéramos comunidades Donde justamente Los hospitales No dependiéramos De esas cosas Pero pues es que También hay que reconocer Que obviamente Tenemos muchos avances Tecnológicos Que son muy buenos Por ejemplo Que te pongan un cabrest Simplemente los cabrestillos Los modernos Es que no está peleado No es como que vivas Así sin uso de eso Pero cuestan Si pero pues Estás generando Pero en la comunidad Estás generando ingresos también O sea Es mucho más fácil Bien O sea bien trabajado Es más fácil Generar contactos Oportunidades laborales Y todo Cuando estás en una comunidad Porque cada persona Conoce más personas Y entonces O sea es más fácil Encontrar en tus círculos Lo que necesitas Para tu subsistencia Lo entiendo Es lo que te decía Que por ejemplo Es cierto que te decía Que tenía ahí un compita Que iba a hacer un paro Con unos descuentos Que se le dice Es que es hit Digo pues es que carnal Yo conozco gente Que pues a veces me salen Si es que es eso Gratis muchas cosas Y también para mis amigos Y pues te digo O sea cosas así Que dices wey Honestamente Trabajar en comunidad O hacer comunidad Aunque en el contexto En el que estás De verdad Preocuparte por los otros También te redito amor Si por supuesto Y bueno Esta comunidad Se desintegró Pero yo creo que Se desintegró Desde el amor O sea no hubo como peleas Y eso Sino más bien Fue como una decisión De todos decir Pues bueno Tenemos diferencias Tenemos aspiraciones distintas Vamos a dejarlo De que no Pero haz de cuenta Que algo también Que rescato mucho Es como ese aprendizaje De saber reconocer Las faltas Y disculparse Colectivamente En una reunión Decir saben que Reconozco que la cagué Y tal Y que te abracen Eso bueno Hay un ejemplo Que fue como muy Muy repartido En redes sociales De una comunidad tribal De Zimbabue Me parece De Zambia Perdón De Zambia Que se llama La gente de los Bambé De los Bemba La gente de las Bemba O la tribu de los Bemba Le llaman Que es un libro Como de De comunicación O sea de Cómo comunicarte Con quién sabe qué Ok Ahí como que se popularizó Mucho Un pequeño fragmento Que hablaba Acerca de De una dinámica Que tiene esa gente De los Bemba Que También encontré Muchos artículos Que decían Pues no hay forma De corroborar Que existen Y la fregada Y tal Pero al parecer Si es una comunidad real De Zambia Que están como En el noreste En las mesetas De Pues sí En las mesetas De Zambia Como en el noreste De África Y Pues Una dinámica Muy O sea bueno Lo que decía este libro Que no sabemos Si sí sea cierto En esta comunidad O no Pero bueno Como ejemplo Es algo muy valioso Por lo menos Te da para reflexionar Y para Para ponernos a pensar Qué sería de nosotros Si tuviéramos Una dinámica así Y se dice que En esta Bueno esta tribu Considera que Todos los seres humanos Somos buenos Llegamos al mundo Siendo buenos Y que nuestras aspiraciones Son las mismas De vivir felizmente En paz En calma Como en Buscar esa armonía Y tener esa abundancia Para vivir y todo Y que en el proceso De alcanzar Estos objetivos A veces cometemos errores ¿No? Pero O sea son esos Son errores Que pueden ser corregidos Entonces se supone Que cuando alguien Comete un error así Ya sea como algún crimen O alguna falta Hacia la comunidad Detienen como Todas las actividades Y todos los miembros De esta tribu De esta comunidad Se juntan Alrededor de la persona Que cometió la falta Y dicen que es un ritual Que puede durar Hasta varios días Hasta que Es todo lo contrario O sea en realidad Le empiezan a decir A la persona Todas las cosas buenas Que ha hecho para la comunidad Todas las cualidades Que tiene para la comunidad Y cuando ya O sea nadie Tiene más que decir Es cuando ya termina El ritual Como de transformación Es para recordar A la persona Lo valiosa que es Lo buena que puede llegar a ser Lo buena que ha sido Lo que ha aportado A la comunidad Y eso O sea yo creo que Tiene un potencial gigantesco De transformar ¿Sabes? No de rechazar a la persona Como eres un criminal Eres basura No vales nada Vete a la cárcel Este no Y ahí te seguimos Este escupiando Toda la sociedad Y si cuando salgas De la cárcel No serás bienvenido Serás visto mal Serás enganado Hijo de peor tantito Claro No o sea ¿Qué diferencia hay De una dinámica A cómo vivimos En la actualidad? Ahora no sé Si sea cierto Lo que digan Pero bueno Nada más imaginando O sea puede ser Que sí sea cierto No lo sé No lo pude corroborar Con la empatía Creo que puedes curar Más que con el rechazo Por supuesto Por supuesto Entonces creo que Sería algo muy muy distinto Y yo sentí algo muy similar Como en esta En el trabajo de comunidad Que hemos O sea Que he vivido De comunidades intencionales Hemos hecho dinámicas similares O sea es como bueno No se trata de decir Ah es que tú hiciste tal Entonces es como bueno Pasó esto ¿Por qué? Te escuchamos Y ya comparte Y habla Entonces es como bueno Pues entonces hay que hacer esto Y si necesitas tal O sea hay que hablarlo antes Y entonces te podemos apoyar En tal Es brindar ese apoyo Porque las personas Estamos lastimadas O sea no quiere decir que El hecho de que tengamos Que trabajar nuestra individualidad Para poder pertenecer al colectivo Y afectar lo menos posible No quiere decir que vamos a hacerlo A la perfección No por supuesto Somos seres humanos Y cometemos errores Y la cagamos Y la comunidad está justamente Para que podamos ayudarnos A reconocer eso Que te ayuden a reconocer Las faltas que estás cometiendo Y que entre todos Podemos buscar una solución Para hacer más fácil El camino de todos Y eso es bellísimo Yo aprendí también Como a reconocer cosas A disculparme A aceptar la disculpa De otras personas Que dicen Oye te traté muy mal Disculpame y tal No manches A mí me cambió muchísimo O sea Yo no nací con ese modelo De comunicación ¿No? Y todas esas experiencias Me fueron cambiando muchísimo ¿Sabes? De mi forma De interactuar con otras personas Es como ¿Sabes qué? O sea sí Creo que fui muy poco asertivo Creo que te hablé muy mal Te hablé muy feo Perdóname Este Reconozco mi falta Pero sí me molestó esto Este Creo que Pues hay que buscar Cómo cambiarlo y tal ¿No? Digo Eso Es muy funcional En las comunidades Fuera de las comunidades A veces no es O sea Hay que Igual hay que hacer ese intento De ser lo más asertivos posibles De comunicarse De expresarse De reconocer las faltas Y todo Pero tampoco hay que esperar Que toda la gente Que no ha entrado en esas dinámicas Vaya a responder de la misma manera Sí, claro Es que también es eso Entender que las personas Tienen unas dinámicas de vida Bien distintas Que el amor se muestra De maneras bien diferentes Sí, por supuesto A mí me ha costado un chingo Me ha costado un chingo Porque Pues Yo crecí Pues a ser el más chico De la casa Pues me permitieron muchas cosas Que por ejemplo A mis hermanos No se les permitieron Y en general A mí me permitieron muchas cosas Que he visto Que a otras personas No les permitieron Creo que la mayor parte De las personas No han tenido la experiencia Que me habían permitido Que al menos a mí Me permitieron desde el principio Tener contacto físico con todos Con mis papás Con mis hermanos O sea Siempre Yo sé mucho De abrazar Claro, claro Mucho Mucho de abrazar De acariciar De besar Un chingo Porque nunca se me impidió eso Claro Y entonces crecí sabiendo Lo bonito que se siente Un abrazo Lo bonito que se siente Y lo retribuyente Que es como De descansar en el otro Pero güey La mayor parte de la banda No ha experimentado eso No, no Eso es muy cierto No ha experimentado Fíjate el otro día Te voy a contar esta anécdota Que estuvo bien bonito Fui a una fiesta De mi amigo Don Cossaco Porque no vamos a decir Su nombre para no Don Cossacks Mi amigo Don Cossacks El Don Cossacks Aguanta Luis Que está bueno esto Faltan unos temas todavía Ya anda borrachito Mi amigo Don Cossaco Ya anda borrachito También es parte De su emocionalidad Pero honestamente Lo hemos platicado muchas veces Y a mí me ha dicho Y lo quiero hablar aquí Porque es muy bonito Y creo que Contarlo yo No es como para Vanagloriarme Me gusta mucho hacerlo Pero creo que es porque Creo que todos tenemos Ese potencial de hacer Me dice él siempre Me dice Es que a mí me gusta mucho Cómo saludas a las personas Porque parece que te da Mucho gusto verlas Digo es que no parece Me da mucho gusto verlas Me da un chingo de gusto Ver a mis amigos Un chingo carnal Es mi familia Es mi amigo En este asiento de gusto No mames Qué bonito Tú has visto cómo saludan Con la efusividad Porque me da mucho gusto Verlos Y me dice Yo lo estoy aplicando así Y apenas que fui a su fiesta Fue una tradición Que él hace cada año De encendido Don Arwe Entonces fui Y me fui temprano A la fiesta Porque estaba ya cansado Y cuando me despedí Pues la abracé Como siempre la abrazo Y se le salieron Unas lágrimas Me dice Te quiero un chingo Le voy También te quiero un chingo Pero es eso No estamos Nadie está acostumbrado a eso No estamos Yo sí Yo sí Porque te digo Yo crecí en un contexto Bien distinto El problema Mi problema Porque no todos Luz Mi problema es Que cuando yo no recibo eso Me siento mal Porque no sé O no sabía Que no sabía No sabía Que no es tan común eso Sí güey Justo Yo no sabía Que yo no sabía Que yo no sabía Que las demás personas No son como yo En ese aspecto Y que no es que sean No es que no les nazca Hacerlo conmigo Es que no les nace Hacerlo con nadie Sí Porque no saben No está ese hábito Forjado en la sociedad Por supuesto Exacto Pero eso habla mucho También de cómo se construyen Los hábitos En nuestras familias Porque la familia O sea Eso lo tenemos que entender Es el inicio De toda comunidad Sí Por supuesto Ahí es en donde aprendemos A relacionarnos con otras personas Ahí es en donde aprendemos Del entendimiento De los valores De la reciprocidad Del intercambio De los regalos De todo ese asunto Es importantísimo Y pues si venimos de familias fracturadas Que la mayor parte de nuestras familias Son familias fracturadas Unas con más fracturas Otras con menos Claro Pues eso dice mucho de nosotros Güey Por supuesto Y es que por eso es que es importantísimo O sea Porque el constructo social actual Está diseñado para destrozar a la familia Sí Y por eso es que le encuentro muchísimo valor Al intento que hacen las comunidades intencionales De regresar A formar ese tipo de núcleos Núcleos familiares Porque es como recuperar el sentido de comunidad Que se destruyó Que la sociedad destruyó En nuestras familias ¿No? Es como ese intento de recuperar Porque definitivamente O sea Ahorita la tendencia es como Pues no tengas No tengas familias Ve por ti Sé libre Tu individualidad Viaja Disfruta el mundo Juega Conoce Conoce un chingo de hombres Conoce un chingo de mujeres Gócense todos El libertinaje A todo lo que da No tengan hijos Porque el mundo está de la patada Porque es mucha responsabilidad Y si no eres responsable Porque nos hacen creer a todos Que somos niñotes Todos pendejos Que no carecemos De ese sentido de responsabilidad Nos dicen Antes de tener hijos Ser responsable Y creemos que es muy difícil Ser responsable O vive todo Lo que tengas que vivir En tu juventud Exacto Para que cuando tengas hijos Ya no te vayas de repente Oye Pero cada cinco minutos TikTok nos está diciendo Que hay algo más Que tenemos que vivir Sí Ah no conociste este lugar Pues mira Aquí hay otro lugar bien chido Ah no conociste esta manera De ligar Ah pues ve y liga así Ah no conociste esta Mira este carro nuevo Que acaba de salir A ver ve y por acá La cultura de la insatisfacción Oye La idea es que nunca Impresionante Que nunca te sientas suficiente Esa es la idea Esa es la idea La idea es que nunca Te sientas tranquilo Y que te envuelvas En tus propias ansiedades Y no puedas mirar al otro Y reconocerte en él Y formar comunidad O formar familia El deseo de formar familia Lo peor wey Es que sí Sí justo Justo es eso carnal O sea Y aparte wey Que no solamente No te sientas O sea no te sientas tranquilo Sino que estés obligado A sentirte tranquilo wey Y entonces estás en esa Pinche dicotomía En la que no me siento tranquilo Porque me están vendiendo Puras pinches cosas Que no puedo tener Pero Me están diciendo Que si no me siento tranquilo Estoy mal Porque eso es lo que te dicen Es que tienes que sentirte suficiente Es que tienes que estar bien contigo Es que tienes que no necesitar más Sí cabrón Pero por el otro pinche lado Me pones todo esto Donde sí lo ¿Sabes? Sí, sí, sí Y entonces pinche tormenta adentro wey Porque me quiero sentir suficiente Pero todo me hace Que no me sientas suficiente Pero me tengo que obligar A sentirme suficiente Porque si no estoy mal Pero no me siento Y entonces Voy como pinche pelotita De un lado a otro wey Y entonces No, ni siquiera No tengo espacio Para voltearme a ver a mí Sí, sí, sí Porque entonces Si no quiero viajar Está mal Si no quiero conocer Otro país Está mal Pero todos los demás Están conociendo otros países Y vienen y cuentan historias De que Mira conocí esto La ansiedad social Conocí aquello Y salí Y cogí con extranjeros Y cogí con extranjeras Y si no quiero hacerlo Está mal ¿Sabes? Sí Y entonces Puta madre wey Pero es que Yo ya no viví eso Y como no lo viví Entonces estoy mal Y como no viajé Estoy mal Y estoy insatisfecho Y voy a morir insatisfecho Porque todas las cosas Que pude hacer Y como no tengo seguidores Estoy mal Y como no esto Estoy mal Pero tengo que estar bien A huevo también Porque si no No manifiesto Y entonces ¿sabes? Sí Sí, 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 sí Y eso Te impide verte a ti Por tanto te impide ver al otro Claro Porque si no te ves a ti Que eres un otro ¿En qué momento reconoces algo? No nos reconocemos A nosotros mismos Reconocemos nuestras carencias Nos reconocemos En nuestras carencias En los casos que nos faltan Nos reconocemos En nuestra ansia de consumir Eso es lo que sí reconocemos Pero ¿Quiénes somos? Que somos suficientes Que podrías pasar una vida En un pinche cerro Y estar bien Y conocer nomás ese cerro Creo que toma más valor Conocer a la gente Que te rodea Por supuesto Preguntarle cómo están Saber cómo se llama El señor que vive en tu esquina Cómo se llama tu vecino Oye, lo que tú haces Con los conductores De Didi, de Uber No manches Yo creo que les alegras Mucho el día A muchas personas A mí me gusta un chingo Sí, sí Digo, ya antes lo hacía más Honestamente y lo reconozco Creo que me he hecho Un poco apático Como socialmente hablando Como que no sé También, digo Son muchas heridas Que tengo que sanar En realidad Pues he conocido Mucha gente A la que le he entregado Mi confianza Y de repente Me pisotean Bueno, pisotean Mis emociones Y unos se dejan O sea, no me voy a quitar Responsabilidad de ellos Pero es de los dos Por supuesto Entonces, como que eso Me ha llevado Como a retraerme Un poquito más De mi compartir Así con las personas Y todo Y entonces como que Estoy un poquito más Apático Pero definitivamente O sea, reconozco el valor Que tiene lo que haces Por ejemplo, ¿no? De preguntar a las personas Cómo están Lo que ven O sea, lo que sienten En ese momento De ciertos temas Que son de interés Creo que El regalarnos Una conversación profunda Con un desconocido Es valiosísimo Es bien bello Porque eso es algo Súper necesario Para recuperar Lazos de confianza Que se han visto Destrozados En la sociedad Y eso es muy necesario Carnal Una vez un señor En un taxi Me empezó a contar Pero es un señor Así que se veía Duro Yo le pregunté Lo primero que le aventé Le digo ¿Usted cómo ve Lo de las despedidas? Porque pues venía dolido Y cómo ve Las despedidas Y me dijo Las pinches despedidas Y bien rudo Y después empezamos a hablar Y empezamos a hablar Y llorar Terminamos hablando Del perdón Y de lo difícil que es Y cuando me bajé Me dijo Gracias Me dijo Gracias Por supuesto Gracias a usted también No Ni para el examen Nada Pero ¿Cuántas veces Lo hacemos? ¿Cuántas veces Hacemos eso? Porque siempre Estamos pensando Lo que nos falta Siempre Siempre Es que es un Pinche juego Pareciera que es Un juego De que no podemos Ganar Pero yo no creo Que no podamos Ganarlo Creo que podemos No jugar Y no jugar No es perder Es no jugar Bueno Es jugar O construir El juego propio Que ya no es un juego Es más Es más bien Un modo de vida Podemos no jugar Podemos no jugar Al juego de que Viaja No quiero Cuando tenga Viajar es bellísimo También Cuando tenga que Y también la modalidad De viaje Porque lo que se promueve Es como la comodidad De lujo Cuando tenga que El consumo innecesario Cuando tenga que Ten un carro Cuando tenga que Por supuesto Cuando tenga que Todo a sus debidos tiempos Por supuesto Se acabó Se acabó Y si no lo hice Pues ni mero Hice otras cosas Claro Hice otras cosas Hice Apenas leí esta frase Que dice que me gustó mucho Que dice que la tortuga Sabe más del camino Que la libre En esta fábula Donde corren la libre Contra la tortuga Y la libre llega Sin chinga la meta Y la tortuga Llega bien tarde Pero dicen que del camino La tortuga sabe más Sí, por supuesto Porque la libre No vio nada Sí, sí, sí Si lo tuvo Tiene la meta Por supuesto Pero no sabe nada Del camino Porque la tortuga Se cayó Subió Bajó Se estancó Por ejemplo Incluso literal Trasladando esa analogía O esa alegoría A la vida real Al modo de viaje O sea Viajar en avión A viajar en auto Hay una gran diferencia A viajar en bicicleta Claro Y ahora A peregrinar Sí Sí, claro Y el tipo de experiencias Claro Por supuesto Ahora Nada más retomando Lo de la familia Creo que la familia Es fundamental Para justamente Recuperar ese sentido De comunidad Porque ahí nace Ahora también Es muy respetable Las personas Que no quieran Formar familia Es muy respetable Pero yo creo Que lo que sí Tenemos que cambiar Es como esta tendencia Que fue impuesta Al rechazo A la idea De la familia De no tener hijos De no formar familia Como que Más bien la libertad Cada quien su camino Los placeres propios Etcétera Tenemos que romper Con eso también O sea El tener familia Es algo muy bello Muy prometedor también O sea No es Por supuesto Que se sacrifican cosas Pero también se ganan Muchas otras cosas Llegan muchos regalos Exactamente Llegan muchos regalos Muchas más O sea Pensemos en el final De nuestros tiempos Solo pensemos En el final De nuestros días ¿Cómo nos queremos ir? ¿Acompañados? ¿O nos queremos ir solos? Todos que Dios nos dice Exactamente Ha de ser bien triste Que encuentren ¿En dónde vamos a estar? Después de un año Así todo podrido Aunque nadie se haya preocupado Oye Yo me pongo a pensar En la alegría De muchísimas abuelos De muchísimos abuelos De ver así el gentío Que llegan Y como los abrazan Los nietos Y ver Cómo la vida florece Y rebrota por todos lados Las historias Que se construyen A partir de una sola vida No Ha de ser satisfactorio A más no poder Y mira No tener hijos O sea Que decidas no tener hijos No quiere decir Que no tengas una familia Haz familia Haz familia Haz comunidad Hay un chingo de infancias Todas las infancias Todas las infancias Son nuestras Todas Todas Haz familia Haz familia Deja de Dejemos de ser egoístas Dejemos de pensar En nuestro bienestar Contaminamos un chingo El mundo viajando a Europa Pero un chingo Y eso no lo vemos Porque hay pinches huevos Las pinches Sí wey Viajar en un pinche avión Que va a estar a 12 horas En llegar a otro pinche país Contaminando Tú eres parte de ese pedo ¿Para qué? Para ver una pinche torre Está chido Qué chingón Para conocer otras culturas También está chido Pero ¿Para qué? Sí, sí, sí O sea Si está bien Estás en tu derecho Hazlo Pero ¿Para qué? Y no es como ¿Para qué? En el ámbito de decir No lo hagas Es un ¿Para qué? ¿Qué buscas? Probablemente Se va a encontrar Una comunidad Sí Muy probablemente Sí, siempre estamos buscando Ese sentido de pertenencia Tal vez te lo vendes Como otra cosa Tal vez te lo vendes Como otra cosa Pero quizás a lo mejor Uno piensa que entre desconocidos Va a encontrar una pertenencia A algo Tal vez Tal vez sea esa pinche ansia De escapar de nosotros mismos Tal vez sea eso Tal vez sea esa ansia De escapar de esta madre No vas a escapar de ti Estás ahí Donde te vayas A donde te vayas Te van a perseguir los dolores Una ciudad más bonita Por supuesto Pero Ya no hay escapatoria De esta cosa A menos que la hagas Entonces Sí, viajen Viajen Viajemos Viajemos Movámonos Pero preguntémonos ¿Para qué? Para ser comunidad Hagamos comunidad Global Hagamos comunidad Donde sea Hagamos comunidad Por supuesto Yo creo que de eso vamos Por eso viajamos Pero La cosa es que si viajamos Sin entender que a eso vamos Ajá Pues pinches viajes A veces Entre eso no más vacío Que lo que se puede Sí, pues nada más básico No es el hotel Y pues hay que comunidad Cada quien anda en su propio Y o se puede en todos lados Pues la comunidad Ahorita pues tenemos Las grandes ventajas Te lo platicaba Ahorita hay que hacer Varias cosas con el podcast Ese es el primer El inicio de esto Pero pues ya tenemos Una comunidad Que estamos Construyendo Y ahora toca empezar A apoyarnos Entre otros Nosotros digo Es una comunidad internacional Sí Estamos comunicando Con gente de otros países Nicaragua y te vamos Nicaragua y vamos Invítenos a Nicaragua Si nos escuchan Si hay spot Ahí caemos Hay que crear una comunidad En la que podamos Desde nuestras potencialidades Apoyarnos unos a otros Y estar ahí Y pues toca Toca construir eso Y quien se quiera unir Pues bienvenido sea Pero pues toca construir Nosotros es esa comunidad Ahora Por supuesto Y pues tenemos familias Claro Tenemos familias Empecemos por ahí también Con nuestras mismas familias Solucionemos los problemas Que hay ahí Porque también Híjole Que triste ver que Hay tanto conflicto familiar Muchísimos conflictos Y por qué se da Por propiedades Por bienes materiales Por dinero Por egoísmo Por egoísmo Por egoísmo puro hermano Reconozcamos que Esas peleas Ni siquiera son nuestras Ni siquiera son nuestras Estamos peleando Por una ilusión Todos nos vamos a ir Todos nos vamos a morir Y nos vamos a morir Peleados con nuestros Con los seres Que más queremos Solo por algo Que es una completa Y absoluta ilusión Es correcto Mira yo Yo tengo un montón De hermanos Carnal Yo no sé Lo que son las Yo siempre sabía Lo que son las fiestas Yo sé Yo conozco Lo que es el apoyo Lo que son las fiestas Lo que es que alguien Se ferme y todos Estén al tanto Yo sé Lo que alguien Se preocupe por ti De que güey Tengo este pedo Y lo resolvamos entre todos Es bien bonito Carnal Bien bonito Que lo que decías De los abuelos Viendo Pues yo lo veo En mis papás Ven a todos juntos Y pues nada No hombre Se le ven A los abuelos Luego se le ven los ojos Iluminados Iluminados Es como una A mí eso me conmueve La verdad Me conmueve Pero hasta las entrañas Y familias Es legisimo Bien al tiro En el que si alguien Carnal Tengo este pedo Ahí va Primero económico Si es económico Y si es moral Moral Y lo que se ocupe Porque pues estamos juntos Sí o viviendo Y comiendo Y lo que sea necesario Nos sostenemos Entre todos Y todos Es correcto Y también se amplía Hacia amigos Hacia amigos En casa de mi mamá Siempre hemos atendido a gente Tengo dos amigos Que conozco desde niños Y que nos vemos también Como hermanos Porque pues Hubo un tiempo En que vivieron ahí Con nosotros Si se amplía Hasta animalitos No humanos Por ejemplo También Ese es el poder De la comunidad Ese es el poder De la familia Y si te tocó Nacer una familia Que tenga Lasos disfuncionales Y rotos Si puedes ayudar A arreglarlos A ayudar No arreglarlos A ayudar A arreglarlos Hacer algo Hazlo Pero si de plano Ves que no De todos Hacer familia Hacer comunidad En otros lados Y carnal Es lo único Que podemos hacer Para contrarrestar Justamente como Toda esta imposición Que se nos está dando Las élites Si nos temen Por algo Es por nuestra capacidad De hacer comunidad De fortalecernos En colectivo Porque así No pueden con nosotros No pueden Y eso es lo que Se está viendo Realmente Entonces ¿Qué es lo Lo que realmente Podemos decir La mejor herramienta Para contrarrestar Para contrarrestar Este imaginario impuesto Para crear uno nuevo Para hacer una transformación Verdadera De raíz social Es haciendo comunidad Tenemos que juntarnos Tenemos que trabajar Entre todas y todos Sostenernos Recuperar esos lazos De confianza Sanar todo el Tejido social Que está tan Tan dañado Es la única alternativa Que tenemos La comunidad Es la mejor arma Para combatir Ese gran problema Que es como justamente La opresión Social Que se nos ha impuesto Y bueno Arma en el mejor De los sentidos No suena tal vez Como muy violento Pero realmente Es la mejor herramienta La mejor herramienta Para lograr Esta transformación social Que tanto necesitamos Y eso se ve Lo que pasó en Michoacán Por ejemplo Con el narcotráfico Hay muchas comunidades Que lograron sacar A estos grupos armados Porque se unieron En comunidad ¿No? ¿Cuántas comunidades No han logrado Detener el trabajo De grandes empresas? De la destrucción entera De sus comunidades O sea Se juntan Y crean una fortaleza Que es imposible de mover Es correcto Y se quedan ahí Y se fortalecen Tanto que no los puede mover Pero otra vez Para empezar a trabajar Comunidad Pues hay que trabajarse uno Exactamente Sí, por supuesto Todo empieza Que hay que trabajarse No, no, no Desde el amor Desde el entendimiento Que cuando uno piensa Profundamente En uno mismo Te va a llevar A pensar en el otro Y cuando piensas en el otro Estás pensando en ti mismo también Sí, pues es que tú eres un otro No hay separación Tú eres un otro No hay separación No eres uno Eres uno más Exactamente Es uno más Somos uno más Y si somos uno más Entonces todos somos un otro Todos Sí Todos, todos, todos Pues es eso Hagamos temblar a las élites Y hagamos comunidad Hagamos comunidad Hagamos comunidad Construyamos comunidad Por supuesto Pues agradecemos muchísimo A todas las personas Que se están uniendo A Comunidad Fati De nuevo ahí va El recordatorio Con más intención todavía Manten su solicitud Para pertenecer al grupo De Facebook De Comunidad Fati En realidad Están saliendo cosas bien bonitas La gente Oye, nos comparten sus sueños ahí Sí, loco Qué bello Nos comparten sus experiencias Creo que necesitamos empezar A hacer más cosas Como grupos ahí De platicar y todo ese rollo Porque Claro Pues por ejemplo Tú y yo recibimos mucho Mucho feedback Pero Nos falta como esa conexión Integrada Pero ahí va Se está dando Hay interacción Es que el año que pasó Fue el año como para empezar A crecerlo Y este año Es el año de tomar acciones Por supuesto Y ya estamos Estamos organizando ya muchas cosas Tenemos que hacer algo Porque nuestras familias Planificando la estructura Exactamente Algo tenemos que hacer Un granito de arena Tenemos que aportar Y que ese sea nuestro granito de arena Porque Y que no se crea que Es que Es que carnal Imagínate Cuando somos miles O millones En una comunidad Millones de granitos de arena Entonces ya es en una playa Claro Por supuesto No Entonces ya es algo grande Por supuesto El agua huye a 100 grados Pero a 99 no Un grado es la diferencia Por supuesto Si vas en un pinche barco Y mueves un grado El timón en un avión Mueves un grado Te llegas a 10 mil kilómetros después Claro Claro Uno Uno carnal Uno Uno Es una cosa la que basta Cuando está el agua así a reventar Para que se Para que el agua se desborde En una coveta No ocupa 100 litros Ocupa nomás una gota Que ya la que derrama el vaso Lo que dice ¿no? La gota que derramó el vaso Es una carnal Es una para que Todo se desparrame Y si no nada más es una Si es un chorro Pues entonces Eso ¿no? Sí Va de eso Va de eso Y pues nada ¿Quieres concluir algo? No creo que la conclusión Fue esta justamente ¿no? En realidad pues ¿Sí? Lo que podemos No o sea Lo que podemos hacer Para transformarnos como sociedad Es hacer comunidad Sí sí Y digo Ese programa es el primero Nada más Pero ya traemos O sea vamos a decirle Como varios intentos ¿no? Como para hacer ya De verdad cosas Porque pues de eso va al podcast Y bueno Bueno Creo que Para concluir Podríamos decir ¿Cuáles son los primeros pasos Para crear comunidad? Querer Querer Exactamente Tener la voluntad Tener la intención Tener la voluntad E iniciar trabajando Si uno mismo Como curar esas heridas Que tenemos por ahí Ahora También O por lo menos Ser consciente Ser conscientes de esas heridas Sí claro Para que no te agarren Por sorpresa Cuando estás involucrante En una comunidad Porque va a haber cosas Vas a ver que el otro güey No está trabajando Y en vez de que te pongas A preguntar ¿Por qué no está trabajando? Te vas a emputar Y decir No es que es hijo de la chingada Exactamente Yo estoy echando de ganas Y ese güey no Pues va a empezar ahí Va a haber demonios Va a haber demonios Va a haber un chingo de demonios Va a haber celos Porque Hombres al final Hipersexualizados Pensando con nuestros penes Vas a desear A alguna de esas morras Y si esa morra Se va con otro Va a empezar celos Y va a empezar procesión Y va a empezar control Tal vez tú no seas ese Pero otro sí Entonces Va de eso ¿Cómo vas a afrontar eso? O sea Yo tengo un dicho Que me gusta mucho Que me enseñó El único jefe que he tenido En la vida de trabajo Que me dijo ¿Qué pasó mi Cesarín? Prepárate para lo mejor Prepárate para lo peor Esperando lo mejor Y tiene toda la razón Sí Prepárate para lo peor Porque está ahí Está ahí Sí porque ya no te agarra de sorpresas Cuando sientas la posesión Cuando sientas el celo Cuando sientas la envidia Cuando sientas todo eso Prepárate para ello Pero espera lo mejor Espera que no suceda Pero prepárate para ello Para que si viene Tú sepas cómo reaccionar Cómo manejar las emociones Por supuesto Generando una comunidad Y que estás sirviendo a tu comunidad Claro Y por otro lado Cuando te venga la compasión de más En la que dices No pobrecito Cuando te venga el victimismo Del pobrecito También Que estés listo Para saber cortar lazos Cuando tengas que cortarlos Claro Por supuesto Sí, eso es cierto Otra cosa O sea, sí Sanándonos a nosotros Sanando nuestras relaciones Involucrándonos más También con nuestras familias Por supuesto Es una excelente forma De adquirir ese hábito De comunidad En la comunicación Y la forma de interacción Con otras personas Otra excelente forma Es de ir a Buscar también Como una relación directa Con los productores Por ejemplo De ciertas cosas Ahí también se forma comunidad Cuando conoces Quién hace las cosas Cómo hacen las cosas Apoyar a los espacios Que estamos buscando Hacer comunidad Como Casa Mashnum Por ejemplo Aquí en Toluca Casa Espora También en Toluca Pues vengan Visiten estos espacios Porque aquí hay Casa Jordán Arroba Casa Jordán En Insta Pero bueno O sea No, espacios físicos Que te albergan A muchos proyectos Muchas personas Que pues están Desde la autogestión Impulsando Justamente ideas Que nacen de la comunidad O sea Eso se tiene que apoyar Bastante Como pequeños proyectos Encuentros Pues es empezar A participar Y hacerse de ese hábito De interactuar Con más personas Que pues que tienen Como cierta visión afín Igual Y desde tu Empezar a exponerse A la posibilidad Y desde tu trinchera Yo te lo decía Mira por ejemplo Yo no sé sembrar Quiero aprender a sembrar Pero a mí no me llama Tanto la atención Como a ti por ejemplo A mí lo que me gusta Es platicar con la gente Preguntarles cosas Ver cómo se sienten Saber cómo se sienten Saber cómo están Darles un abrazo Darles un abrazo Quererlos Eso es lo que yo Se hacer wey Entonces pues eso es Con lo que yo Con lo que yo quiero Trabajar en la comunidad Con esa parte Porque cada quien Que se encargue De cada cosa ¿Sabes? Hay gente que está Pegadísima a lo ambiental Porque eso es lo suyo Que se encarguen ellos De lo ambiental Porque somos muchos Y hay otra gente Que dice wey A mí me gusta El crecimiento espiritual El cotorrea No es cierto Porque también se ocupa Pues que se encarguen Los que saben De ese pedo Que se encarguen de ello Y a mí me gusta Querer a la gente Pues yo me voy a encargar De querer a la gente Pues es que Es justamente retroalimentarnos Con nuestras capacidades diversas Por supuesto Pero metiéndonos a todo ¿No? Sí O sea wey Nos toca sembrar Pues vamos a sembrar Aportando y recibiendo Hay que dejar al especialista En el pedo que lo dirija En los círculos de economía solidaria Se les denomina A los integrantes Como prosumidores Tanto productores Como consumidores De esos círculos ¿No? Algo similar Es en la comunidad ¿No? Pero pues ahí es más complejo Porque no solo Estamos hablando De bienes, productos Servicios Sino estamos hablando También ya de Cualidades específicas De la experiencia humana Como el dar cariño El dar amor El dar compañía El dar escucha El compartir conocimiento Todo eso es valiosísimo En una comunidad Entonces Demos O sea Hay que saber dar Y hay que saber recibir Por supuesto Sí, sobre todo Abre dar a recibir Porque no sabemos recibir Exactamente Te digo Yo no sé recibir Porque yo quiero que recibir Lo mismo que yo doy Que es abrazos Hay gente que no sabe darlos Pero sabe dar amor De otras maneras Y eso es lo que me toca Por ejemplo A mí en la persona Me toca aprender eso Que hay muchas maneras De dar amor No nada más la mía Hay que aprender a recibir también Sí, por supuesto Y cuando te dan un regalo Pues aceptalo con el corazón Aprender a dar Y aprender a recibir Vamos a darle Ahora sí Vamos a algo interesante Te voy a contar Una de mis experiencias Es el algo interesante Cuando viajé a la India Hay una comunidad También que es Es como una especie De Ay, ya se me olvidó Como le llaman Pues como tipo Comunidad de arcoiris Pero no, no es Comunidad de arcoiris Es este ¿Qué es una comunidad de arcoiris? Comunidad de arcoiris Es pues también Como una congregación De personas con India Es que también Pinches nombres hipis Que les ponen Es que si es una Es que comunidad de arcoiris Es una congregación hippie Que luego se hace Pues a escala global O sea Palenque ha sido Encuentro Ha sido sede De esos encuentros Vienen personas De todo el mundo Mira, mira Eso sí está interesante ¿Quién me dijo? Un amigo me dijo Que fue una de estas Congregaciones de comunidad Este Arcoiris Que fue aquí en México Y que Alguien compartió No sé qué tipo de comida Y que Cientos de personas Con una bacteria Así se infectaron Y diarrea Comunitaria Por todos lados Y pues ahí Es de hacer zanjas Y de Entonces fue un caos Un caos Porque cientos Un cagadero Literal No hay nada más No me acuerdo Qué año ¿Quién me dijo? ¿Quién me contó De esta experiencia? ¿Quién me contó De esta experiencia? Estoy intentando recordar Pero que asistió Y todo Creo que no se enfermó Pero dijo que hubo así Cientos de personas Ahí en eso O sea que sí Literal fue un cagadero O sea como que alguien Compartió una comida Echaba a perder O algo así Con una bacteria Y pumales Digo Hay riesgos Pero bueno Es este Ah es una ecualdea Perdón Ecualdea era la palabra Que estaba buscando Como Que se llama En la India Una ecualdea Sí me animaría Una comunidad de arcoiris Es que la comida de arcoiris Son como esos encuentros Como Espontáneos Que se dan Es como que Para terminar cagando Puntos de encuentro No pues no No yo se iría Por supuesto Es bellísimo también Pero bueno En la India Hay un lugar Que se llama Oroville 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 Es como una Pues una población Pero también Se forjó Como una ecualdea Que se llama Oroville Y es como Una comunidad también Así digamos Hippie En donde van como Muchos Este Muchas personas Que pues Como en esta Se adoptaron mucho De la espiritualidad New Age Y hay como centros De yoga Y de meditación Y comida orgánica Y hay escuelitas Para los pequeños Y todo ese asunto Ah El algo interesante Es que no es así Y el algo interesante Es que cuando yo fui Ahí con unos amigos En la India Que estábamos viajando Pues nos dimos cuenta De que no es tan romántico Como parece Porque pues Lo investigas en internet Y todo Y te lo pintan Como uff No una Una comunidad utópica Básicamente Y cuando llegamos ahí Pues que resulta Que necesitas programar Un tour Por la comunidad Que te cobran Bastante dinero Para poder entrar A esa comunidad Con ese tour Resulta que la mayoría De los integrantes Son personas extranjeras Este Y que ahí Los locales Nada más trabajan Para esas Para esas personas Para esas personas Extranjeras Entonces O sea Los beneficios Son para los extranjeros Y tienen a la gente De la localidad Trabajando para ellos Toda la comunidad Está acercada Con púas Para que no se puedan escapar Si o sea A mi me parece muy violento El ver púas ahí O sea Como que muy muy violento O sea Y es Es algo muy Pero muy elitista Ahora Después de esa experiencia Dije pues voy a investigar Que onda con esta comunidad Porque pues ya no Orville Auroville 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 En inglés es como Auroville Auroville Ajá Y pues hubo O sea No es tan Utópico como parece Porque ha habido casos De acoso De violación Ha habido como cosas Muy fuertes De crímenes Ahí nació el niño budo Ahí dentro ha habido cosas Bien bien intensas Digo nosotros ya ni pudimos entrar No tuvimos como esa experiencia directa Pero ya después de que se cayó El velo de esa romantización Que también teníamos O sea Como que empezamos a ver Que había muchísimas críticas Al lugar Justamente por su elitismo Por su falta de respeto Hacia la gente de la localidad Como pues Más de Más de lo mismo ¿No? En realidad Pues justamente Buscan invitar a los extranjeros Para que den aporte económico Y den dinero Y todo ese asunto Entonces pues no es tan Chévere Entonces tampoco hay que caer En el engaño Porque pues hay muchas De estas falsas comunidades Que también pretenden engañar Y que son muy elitistas Y que siguen funcionando O sea Le dan como un aire hippie A un modelo social muy similar Al que se vive con jerarquías Con despotismo Sí, claro Ajá Entonces pues Ese es algo interesante No hace falta dinero Dicen No manches Ve dicen que no hace falta dinero Porque pues se los dan Todos los que van a los turcos Sin gobierno, sin dinero Y sin religión No, sí, no Es que las utopías No, está muy Las utopías no son ciertas Y se siente O sea La energía que sentimos Así en la entrada Y todo era como muy extraño Es como dices Qué raro está este asunto Es que la India está muy Tiene de todo la India De todo Mucha esquizofrenia Mucha gente Pues imagínate El pobrecito del Pues mucha sugestión también En la India Muchísimos Del, ¿cómo se llamaba? Ramayana creo No me acuerdo Cómo se llama este güey Que es un carnal Que empezó a meditar Desde los 16 A los 16 despertó Y que se quedaba así Días y días y meses Meditando Y los gusanos Se lo estaban comiendo Y así seguían meditando Una vez lo aventaron En un pinche sótano Porque pues Pues ahí estaban meditando Y lo rescataron de ahí En estado catatónico Qué fuerte Mucha gente llegaba Porque decían que transmitía Mucha paz y todo el pedo Pero pues cómo no Si no haces nada Cómo no vas a Si no te Si no te perturba nada Cómo Si no vives Cómo no vas a estar en paz Cómo es No Si estás dormido No dormidos Creo que todos transmitimos paz Cómo no No sé Está bien raro Algo que me gustó mucho De Charles Eisenstein Es que también Critica mucho esta idea De la espiritualidad moderna O fantasiosa Que busca el rechazo Hacia lo material No es como no La espiritualidad Se aleja como de ese apego De todo lo material Y lo material Refiriéndose como Al aspecto físico De la humanidad Como a la tierra A las plantas Como no Trasciende lo mundano Trasciende el aspecto De la tierra Lo terrenal La dependencia Con otros O sea Trasciende todo eso Es como Elévate Y olvídate De que vives en la tierra De que tienes una experiencia física Y Charles Eisenstein dice No es que Lo material Es sagrado Y tenemos que vivirlo Y respetarlo como tal Porque es sagrado O sea porque no hay espiritualidad Sin materialidad No están separadas La una de la otra Al contrario Nuestra espiritualidad Nace de un entendimiento De lo material Como algo sagrado Y eso me pareció Y eso me pareció Una reflexión Hermosísima Lo es Lo es Recomendations For the nation Recomendación es un canal De insta Y también Creo que está en tiktok Se llama Gotitas de poliamor No tanto por el pedo Del poliamor amigo Sino que el vato Es un psicólogo Yo hice el nombre Da mucha El nombre está muy curioso Muy suggestivo Él es Pues él es poliamoroso Es gay Y tiene Varias poliamorosas De hombres Pero Pero más allá de eso Más allá de esa parte Que es como La verdad es que da muchos consejos Muy muy bonitos Como para relaciones Habla sobre límites Sobre Y me gusta mucho Como lo presenta Porque siempre dice Por ejemplo Yo no Yo no voy a Yo no voy a decirte Que te amo Bueno Puedo Pero quieres Siempre pregunta ¿Quieres? O sea es como Si puedes hacerlo Yo no puedo decirte Que te amo Bueno Si puedo Pero quieres Siempre pregunta ¿No? Siempre pregunta Cualquier cosa que va a deber Siempre pregunta ¿Cómo quieres hacerlo? Y está bien chido Porque habla de límites Habla de las famosas red flags Pero pues lo pone Como en un contexto Ya no tan romantizado De güey Pues es que Deja de pensar red flags No mejor Pues estas cosas O sea si quieres ¿No? Entonces son como consejos muy Me gustan mucho Sobre Eso se basa como en relaciones Sexo afectivas Pero están chidas Ok Están chidas Me gustan mucho los dos Como Pues es psicólogo el compa Y aparte me cae muy bien Es como muy agradable Bueno se ve Al menos en su contenido se ve Entonces se llama Al canal Gotitas de Poliamor Gotitas de Poliamor Está chistoso el nombre ¿No? Sí es curioso Porque casi su contenido O sea Al menos yo Todos los que he visto No habla de Poliamor Eso es como que lo ponen Con un curso que tiene Pero en realidad habla Más como de otras cosas Te digo De límites De funcionalidades De acuerdos Sí De respeto De emociones De que sí Que no De quieres No quieres Bueno es muy bien importante Creo que ya ni se mencionó En la importancia De los acuerdos En la comunidad Nosotros cuando hicimos aquí La comunidad Comunidad Shanka Pues todo se basaba en acuerdos Y eran Estipulaciones que se tenían Que respetar Estos son los acuerdos Y de ahí no nos salimos Porque pues es Es el respeto Pues ya hay que retomar Este capítulo Sí Creo que Más adelante Ya que empecemos A hacer estos planes Por supuesto Las cosas chidas Que se vienen Ahora Mi recomendación Es una experiencia De comunidad Intencional En Argentina Para todas las personas Que nos ven de Argentina Un gran gran saludo Y si tienen oportunidad De visitar este espacio Se llama Pueblo Mampa Está en El área de Villa María Es también Como una especie De cual Tiene un terreno grande Tuve la fortuna De conocer A una de las personas Que es parte Como del núcleo De esta comunidad Vino hace unos Hace unos buenos años Vino por aquí Cuando tenía el restaurante Sí bueno Vino aquí a dar Como una Una pequeña charla Sobre la experiencia De comunidad intencional Sobre lo que se necesitaba Para forjar la comunidad Hablaba como De su estructura De las comisiones De varias cosas Y también El necesario Desaprendizaje De los hábitos Impuestos por las sociedades Modernas Como la contaminación Mediática Y todo ese tipo De cosas Que nos limita En nuestras relaciones Humanas Y todo Entonces Tienen también Varios pequeños documentales En YouTube De Pueblo Mampa Y vamos a dejar Unos enlaces Para que conozcan Esta experiencia Digo quienes Están en la Argentina Pues vayan y visiten Este espacio La verdad es que es bellísimo También Ellos crean muchos productos Para el evento O sea cultivan Su propio trigo Hacen su propio pan O sea todo Desde cero básicamente Imparten muchos talleres También Creo que hay días En donde abren La experiencia comunitaria A personas que vienen De fuera Para que vean Como es La experiencia adentro Y la verdad es que Está muy muy bonito Me cayó muy bien Ya se me olvidó Creo que se llama Pablo Creo que se llama Pablo Ya no existe Pero vaya No 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 El compita Que vino por acá Pero creo que se llama Pablo No me acuerdo Pero la verdad es que Una experiencia bellísima Bellísima Pues ahí les vamos a dejar Sus redes Y también Algunos enlaces Para YouTube Vídeos de YouTube Donde explican un poco Cómo son sus dinámicas Pues nada Esa es la recomendación Y pues bueno Antes de terminar este episodio Queríamos recordarle Como siempre A nuestra amadisísísísísima audiencia Que si no están suscritos A nuestro canal Pueden hacerlo ahora Denle click a la campanita Para que le llegue notificación Cada que saquemos un nuevo video Si les gusta lo que hacemos Por favor Ayúdenos compartiendo Nuestro contenido Para llegar a más personas Y así seguir creciendo Síguenos en todas las redes sociales Como Morfati MX Toda retroalimentación Es más que bienvenida Nos encantan sus comentarios Sugerencias e historias No se olviden de mandar Su solicitud Para pertenecer al grupo privado En Facebook De comunidad Fati Y así participar En el programa de voces De la comunidad Y si tienen la oportunidad Darnos algún donativo Algún aporte económico Lo agradecemos de todo Todo corazón Eso nos ayuda muchísimo Muchísimo A sostener Y seguir desarrollando Este proyecto Recuerden que pueden hacerlo Vía Paypal Vía Superthanks O suscribiéndose A nuestro contenido exclusivo Muchísimas Muchísimas gracias A todas las personas Que nos ven Nos escuchan Nos apoyan Y nos acompañan Muchas gracias Esto es Amor Fati En la infinita Brevedad del ser Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!